¡Aquí estamos señores! ¡Bienvenidos! ¡Buenos días para todos! Arranco una nueva misión del programa con un larguirucho invitado y con todos ustedes del otro lado también listos, prestos, preparados para pasar una mañana espectacular. Como siempre, en el 30 de Televisión Digital, también a través de YouTube en Cacetán Vivo para todo el país en esta semana corta, ¿no? No, corta como la corbata de Mr. Bean, que tiene la corbata así chiquitita, casi tan chiquitita que no se le ve, ¿no? ¿Cómo anda Mr. Bean? ¿Bien? Está grabando. ¿Lo puedo presentar antes que arranque el programa? Venga, por favor. Él es uno de los responsables de que las teisizas de vez en cuando estén lindas. Gracias, papá. O sea, cuando él no las viste, no. Yo lo único que quiero decir es, su papá es Mr. Bean, su mamá es el colorado de Lieberman. Bueno, así era. Se cruzaron los dos. Bueno, gracias. Muy bien, gracias a todos. ¿Quién es el señor? No sabemos. No, ya lo van a decir las trillizas cuando muestren su ropa. Ustedes, del otro lado, se comunican con nosotros. 1-1-3-3-0-3-0-5-0-5. Hoy quiero que me cuenten un sueño raro, ¿ok? Un sueño raro. ¿Son de soñar las trillizas? ¿Tienen pesadillas? ¿Sueñan siempre lo mismo? ¿Significan algo los sueños? Bueno, vamos a estar charlando un poquito de eso. Sueños raros. El primero que te venda, lo que soñaste anoche, si te acordás. O ese sueño de chiquito que te quedó para siempre. Sueños raros. 1-1-3-3-0-3-0-5-0-5. Te comunicas con nosotros. Hoy viene Ingrid Gruque, viene Pau Galoni. Vamos a hablar de redes. Vamos a fabricar huevos de Pascua. Hoy acá, en vivo, impactante. Vamos a estar presentando un libro, el libro de Cintia Vila. O sea, un montón de cosas para el programa del día de hoy que ocurrirán cuando ingresen ellas. Hoy están Larga y Radiante va la novia. No, todos están de largo, ¿no? Sí, Largo y Radiante va la novia. Vienen a teñir de orado la mañana, como todos los días, son María Laura, María Emilia, María Eugenia, la trilliza de oro. ¡Heló! ¿Cómo se va? ¡Belleza, nene, belleza! ¡Belleza, cómo les va, cómo les va hoy! Que estamos divinas todas. Hola, con vos. Está llena de guitarra. ¿La de la guitarra? La guitarra, yo con la guitarra. La de la realidad en el ropero, sino en la camisa. ¿Cómo estás? Quiero tocar la guitarra todo el día. ¿Cómo vas? Muy bien, muy bien, por suerte. ¿Qué tal esta noche? ¿Qué día? Ah, martes hoy. Bien, gracias. ¿Qué pasa esta noche? Esta noche, 21 a 30, Maipo Cabaret. ¿Cómo viene la sala? A pleno. A pleno, chicos. ¿Saben quién me viene a ver hoy? Aprovecho y mando un saludo. Ayer me mandó la captura de pantalla de que ya reservó, la compró, me mandó la captura, no sé cómo es eso, en Platea Net, te dicen la ubicación cuando la compras. Ya, claro. Te sale ahí la sesita. Me mandó Lara, nuestra productora, el año pasado. ¡Lara! Así sin decírmela, compró la entrada y me mandó. ¡Larita! Vaya, vos lo vas a ver, pagás a él y acá nunca viniste. Bueno, son cosas distintas. Es gratis acá. Va a haber algo distinto. Son cosas distintas. O va a haber algo distinto, Laura. Viene con Karina Cohen, ¿se acuerdan que hacíamos la 2H? Sí. Y también Meli, ¿viene hoy Meli a visitar? ¡Meli! Un gran día de amigos. La van a pasar baja porque es realmente muy buena. Re graciosa, re graciosa. Atención, ¿qué pasó? Escuché algo medio extraño por ahí atrás. No sé, Estefan dijo algo. 21 a 30 todavía quedan algunas entradas en el teatro por Platea Net. Vienen a ver la revista Las Mujeres Reales, Cupo Masculino, el único varón, lo peor de la obra. La obra está buena, como dice Emilia. Cada vez más contento. Está buenísima. Estiles abajo, siempre tirándote abajo. Si tienen sed, no importa porque ahí podés tomar una birra, podés tomar algo. Podés comer un snack ahí. Está igual, un café concerto y una mesita. Es el Music Hall de París. Chichichichichón. Entrás y parecés que estás en el Music Hall. No hablemos de París. No hablemos de París. Qué bajón, Chelo, de París. Qué bueno, un bajón. Pero ¿sabés qué? Mirá, yo como siempre veo el lado positivo y tengo una mirada positiva para todo. Ustedes saben que hace bastante tiempo que entre los franceses mismos, los de París y todo... Ah, pensé que seguía hablando la obra. No, no, estamos hablando de Notre Dame. De lo que pasó en la verdad. Están medios peleados entre ellos. Están muy divididos. Muy divididos y muy peleados. Bueno, claro que no a costa de que Notre Dame se empiece a incendiar, se unieron. Pero bueno, siempre hay una mirada positiva. Todos juntos, todos juntos cantando, todos juntos. Bueno, no hay que esperar todas estas tragedias, pero también hay que agradecer... A veces se ocurren para algo. También hay que agradecer que nadie... No hubo víctimas. Están todos los franceses muy convulsionados porque realmente, además de ser un patrimonio importante, en esta época de cuaresma es muy fuerte para ellos. Entonces, yo que tengo a mi nuera que es francesa, manda cosas muy sentidas, mandan cosas de todas las religiones apoyando. Bueno, ven, ven, se están uniendo. Y bueno, oficialmente no hay nada todavía. O sea, evidentemente, cuando descubran, cuando investiguen, viste que ellos son muy reservados en eso, más siendo un patrimonio tan importante. No quiero ser el de la obra en construcción el que la estaban renovando. Tampoco. ¿Ves que hace mucho que no renuevan? Hace como 10 años. Sí. Yo me acuerdo que hace 10 años cuando estuve también, viste, que ponen esos andamios enormes, gigantes, y siempre hay gente trabajando. Hacía como 10 años que no lo volvían a poner. Porque esas cosas, todos estos patrimonios, hay que mantenerlos. A mí lo que me impresionó, 800 años tiene esa catena. A mí lo que me impresionó, que un señor llamado, no sé cuánto sé, que es el marido de Salma Hayek, dice que va a ayudar a la restauración. Pero ¿sabes cuánta plata va a poner? ¿Cuánta? Porque si pone esta plata es porque tiene mucho más. 100 millones de euros. Es un vuelto para él. Entonces yo digo, opa, este tipo lo que debe tener, pienso yo que debe hacer otras beneficencias también. Espero que tenga muchas fundaciones. Porque nunca he escuchado que un sola persona tenga tantos, y en euros, que es mucho más. Así que bueno. A mí lo que me sigue asombrando cuando pasan estas cosas es el fenómeno comunicacional. O sea, antes cuando pasaba algo así, te enteraba después, te caía una foto, un video. Impresionante. Instantáneamente mis hijas, che, ¿viste lo que pasó? Con las imágenes en vivo. Imágenes, gente transmitiendo, desde adentro. La verdad, parecía como las torres, como las torres gemelas. Está cayendo la cúpula, la pluma, la punta, la abuja. Le sacaron todo antes. Hay muchas estructuras y muchas imágenes que las sacaron antes, pudieron tener tiempo. Pero bueno, le mandamos un beso a los franceses. Le mandamos un beso a las franceses. Bueno, ahora, todo nuestro apoyo. ¿Cómo están vestidas? Hoy estamos muy lindas, pero ¿de qué estamos vestidas hoy? Momentito. Primero tenemos tres versiones distintas de un vestido. De un mismo vestido. ¿Cómo somos nosotras? ¿De quién reina eres tú? Miren qué divinos que son. Todos estos vestidos que los podés usar, como yo, por ejemplo, con un regio, regio pantalón. Chupín. Un chupín abierto. Todo lo que es arriba. La noche es chupín, ¿no? Miren qué bonito. Divino. Muy canchero. Tiene bolsillos. Color gris, plomo. Y estos detalles de los botones son todas perlas. Todas perlas. Laura lo tiene cerrado. La mía es cerradita. Saluda perla cara. Es en color coral. Miren qué lindo. Muy lindo. También se ve un poquito la piernita. Por acá, si quieren, si no, se lo cierran hasta abajo o se lo pueden abrir un poquito más. Yo justo, pero no. La maldición del perla negra. Ahí está. El mío es en colorado, el tradicional. En colorado. Y yo lo tengo abierto con un fin abajo, con un tapadito, ¿ves? Y una remerita blanca. Entonces, esto puede ser para un verano o para la playa. Laura lo tiene para un casamiento y Emilia la tiene para un almuerzo. Exactamente. O para un cumpleaños de 60. Y si te subís un botón más, le das a la noche. Gracias, Dani. Gracias, Dani. Divina divina. Divina. Bueno, ¿qué pasa hoy? De vez en cuando me salgo, porque yo medio que ya estoy adentro. No, pero vos lo mirás. Pero de vez en cuando me salgo y digo, qué buena está la suerte. Es gracioso. No, es gracioso. Pero me pasa, no siempre me pasa, pero hoy me voy a... Yo no sé si eso. Me acuerdo que ya se acostumbra, ¿no? Pero de vez te mirás de afuera... No, no, no. No digas eso, Pato. Yo no sé si estamos buenas o no, pero yo lo veo cada vez a Pato mirando la ropa. Viste, a ver qué tienen puesto. Porque una de esas batas te va a venir bien a vos. Siempre eso es verdad, que pienso si yo me pondría o no, es verdad. Bueno, muy bien. Bueno, me sale Zulma de adentro. ¿Cuál versión te gusta o te gusta a vos de estos tres vestidos? De los tres, por color me gusta el tuyo, pero sí, pero no, pero me imagino como lo tiene Eugenio. Claro, no sé. Las canchas de más coleta. Ah, pues así, así y afuera. Y después tenemos... Y afuera con todo el aire. Y tenemos la billou de Luna. Luna, muy lindo, me puse unas argollitas, muy net, muy lindas. Laura tiene unos aritos. Muy lindos. Plumas, traspiedras, dorados, rosas. Y ella está como para un casamiento con el vestido. Y este, miren qué canchero este. Y Emilia tiene, muy lindo, muy sport. O sea, acá tenemos tres versiones distintas de Reina Eres Tú. ¿Sabes lo que me pasó? Esperá, el tiempo. ¿Qué pasó en el tiempo hoy? Yo dije que hoy iba a salir el sol. Salió el sol. Ocho grado a la mañana. Bajó la temperatura, pero va a ser una temperatura máxima de 22. Mañana va a ir subiendo la temperatura. Y el jueves santo, que es feriado, va a estar lindo, un poquito nublado, pero también va a estar lindo. Miren nuestra pileta, miren nuestra pileta, nuestro lugar. Estefan, dice el sábado. Ah, el sábado va a estar bueno, va a estar fresco. Porque va a llover, chicos, va a llover el jueves a la noche. Tenemos una inestabilidad que va a bajar la temperatura para los tres días que le siguen del viernes de gloria. No, el viernes santo, el sábado de gloria y el domingo de pascua. Vamos a tener unos días muy lindos, pero nada más que una máxima de 19 grados. Atención, porque el fin de semana las mínimas van a ser bajas. A abrigar a los niños y a la mañana están todos en su casa que no van al colegio y dicen, bueno, mamá, me voy a... Bueno, ponle un buzo porque va a estar fresco. Yo tengo un cumpleaños. Vení, Pato, vení. ¿De dónde vas? ¿De dónde vas, Pato? ¿De dónde vas? Voy a buscar el teléfono. ¿Pensaron algún sueño, no? Para contarme si empiezo a leer los de la gente, me fijo rápido si hay alguno, solo para quedarme tranquilo. Mirá, están llegando los mensajes. Iniciando, está difícil. 1-1-3-3-0-3-0-5-0-5. Iniciando. ¿Cumpleaños de quién? Yo tengo el sábado cumpleaños de mi marido. ¡Epa! Tiene razón que es 20. El sábado es 20. ¿Puedo ir? El sábado de gloria le tocó. Sí, yo te invito. Sábado de gloria hace... ¿Cuántos años cumple? Hace cinco años... Hace cinco años cayó Pascuas también el 20 de abril. Porque generalmente cae fin de marzo, principio. Hace cinco años me acuerdo porque estábamos afuera en Estados Unidos y estaba el abierto de polo que justamente ahora el abierto americano se hace ahora justamente coincide. Pascuas, que mi hijo jugaba y estábamos muy nerviosos porque es el final del cuento. Mirá vos, querida. No importa, sentate, relajate. Volvemos de nuevo. Lluvia de campo, le dice. Arruina todos los remates. Entonces, ese día... No estaba callada. Ese día que ganó mi hijo y sacó el mejor jugador fue el mejor cumpleaños de mi marido. Pero este aquí, que este sábado también juega, tiene una sorpresa. Se la voy a hacer yo. ¡Epa! Por eso yo le estoy diciendo hoy feliz cumpleaños. Porque ni miércoles, ni jueves, ni viernes vamos a estar un poquito distanciados porque el sábado vamos a hacer el reentré de una sorpresa que le tengo. Entonces, ahora te voy a cantar a vos el feliz cumpleaños. Vení. ¿Sola? Porque me está viendo. Sí, ¿para qué los quiero a ustedes? Está viendo. Está viéndolo. Aguante, Clemente. ¿Te podemos hacer el coro? Aguante, tu comas. ¿Te podemos hacer el coro? No. Tampoco me toquen. La voz de arriba. Nada, nada. Vamos juntos a Tafiel Valle. Que los cumpla Feliz. Que los cumpla Feliz. Que los cumplas, maridito. Que los cumpla Feliz. Vos sabés. ¡Epa! ¿Vos sabés? Yo lo único que les digo... Me voy a estrenar con Estefan la parrilla el sábado. Cuánto misterio, ¿no? Sí. Además que nosotros no lo jugamos. ¡Sanan, sanan, sanan! Igual les digo una cosa. Yo ayer me pegué un jurepe. ¿Qué pasó? Volviendo con Emilia. Justamente hablando del tema de Clemente. Me vean lo que son las cosas. Volviendo con Emilia. Emilia, cuando habla por teléfono y está manejando, pone en speaker. Sí. Bueno. Entonces, yo, yo, tengo que... O sea, suena y aprieto esto. No es que estoy hablando por teléfono. Perfecto. Ok. Ya está manejando, no puedo hablar por teléfono. Obviamente. Suena así. Veo la pantalla. Roberto. Apague el speaker. Tanto, Clemé. No sé qué sorpresa será que apague el... Hola. Así, abre y dice... Hola. Sí. No te puedo confirmar. Así, ¿eh? Te está olvidando el romano de vuelta. Bueno. Mirá qué casualidad. Yo no sabía que me iba a hablar primero y me iba a mandar besitos. ¿Qué cola de paja tiene? Bueno, no importa. Sí. Bueno. Dale. Te llamo en un rato. Chicos, yo jamás tuviera. Estoy esperando. Estoy... ¿Existe, Roberto? Pero, quería, pero... No, cállate. Entonces, pum, colgó. Yo seguía con mi teléfono. A los 10 minutos en la pantalla. Amore. Amore es el marido. Sí, mi amor. No te preocupes, yo me cocino cualquier cosa. Dale. Dale, no te preocupes. ¿A qué hora vas a volver? No importa. No te preocupes. Bueno, bueno, bueno. Dale, pum, corto. Yo seguía con el teléfono. Tink. Otra vez Roberto. Hola. Sí, voy. Solos, ¿no? Yo sí tengo que hacer una aventura con mi barrio, no lo voy a poner con un Roberto. ¿Para? Primero. Solos, ¿no? Dice. El Roberto puede ser tu tío, tu abuelo, tu coso. Jamás. Solos. Pero pará. Jamás un Roberto. Nunca un Roberto. Que el Roberto llueva a ti, abuelo. Pobre Roberto, ¿no? Pobre Roberto. Solos. Solos porque la próxima vez, no, Clemente no está, se fue a comer. Así, ¿eh? Perfecto, me cruzo. ¿Cómo? A ver si. ¡Epa! Y yo viste con cara como pensando, soy la amiga, soy la hermana, se lo digo, no le digo. Está Clemente, no sé cuánto. Y yo, pasó un tiempo. Y le digo, ¿en mi vida? Le digo yo. Yo nada, cara de piedra. Nada. A todo esto, el speaker, o sea, ella hablaba, pero el speaker ya estaba silenciado. Obvio. Y yo así, le digo, ¿en mi vida? Le digo yo. ¿Quién es Roberto? Así, pero así como. Adiós, Roberto. Adiós, sí, Roberto. Dice, no, dice, es el de la comisión. Es el de la comisión, así me dejó. Bueno, ahora quiero creer que todo esto que está pasando con Clemente, Roberto, no tiene nada que ver con vos. Vos, esto no podrías charlarlo fuera de aire, o sea, mira si tiene algo que ver. Hace dos horas, hace dos horas que estoy con ella dentro del auto. No te dijo nada. Y es tan buena hermana que me lo pregunta en cámara. Estoy tan fascinada. Y además es una vengarra. Suerte, suerte que tenés otra. Es tan divertido todo este cuento que a mí no me resulta. Pero, imagínate yo, imagínate yo, qué vas a opinar vos. Pero hace tres horas que te molca. ¿Qué vas a aportar a ver vos? Miren, ella me despierta los gritos en gimnasia en el auto. Me tienen las no sé cuánto con Julio Iglesias. Después que si estoy no sé qué, no sé cuánto. Las anécdotas con Trots. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Esta es my revenge? A ver, expliquemos. ¿Quién es Roberto? Roberto es el administrador de la comisión directiva donde vivo yo. Entonces yo soy la presidenta y estoy cada tres o cuatro días a ver qué es esto. ¿Qué pagan? ¿Qué no pagan? ¿Qué entra? ¿Qué no? ¿Por qué va tu casa y Clemente no está? No, claro. No, no, están solos. No es que estamos solos. Yo aprovecho que viene toda la comisión directiva a casa cuando Clemente no está. Porque si no es un garrón. ¿Para quién? ¿Cómo para él? Para mi marido. Hola. ¿Es divertido? Sí, chicos. Roberto. Sí, está muy bueno. Hay un verso nuevo que es la comisión directiva, no sé qué. Vos la llevás a tu casa cuando no está tu pareja. Adoptalo. Sí, es genial. Carpa, le sale la estriciza, imagínate. Decirle, comisión directiva de departamento, comisión directiva de... Del barrio donde vivo yo. Ya me van a entender los que tienen consorcio. O puede ser reunión de consorcio, claro. No puede ser consorcio. A ver, momentito. ¿Quién es la... En la tele puede ser reunión de producción. Momentito. ¿Quién es la presidenta de la Emilia? Ya sé por qué elegiste ser presidenta. No, me eligieron. Me eligieron. ¿Qué piola? Me eligieron. Así es abuso. Son presidentas de la Emilia. No, no. Presidenta porque no había otra comisión y me eligieron a mí. ¿Quién levantó la... Pero de la Emilia. ¿Sabés cómo los tres chiflados? Quedé un paso al frente. Todos se fueron para atrás y la única hipnota que me quedé pensando era yo. Oh, presidenta. Así fue la elección. Porque estaba Roberto. Porque estaba Roberto. Y además es un voluntariado. Es un voluntariado. No, no, no. El administrador se negar. Pero el voluntariado soy yo. Y Roberto. Roberto no. Por favor, siéntense porque se está complicando esto. Bueno, ya está. Tengo sueños locos. Hay gente que está diciendo que no se ve por internet. Por las dudas les digo por si se puede hacer algo. Ay, no. Sueño inolvidable. Yo de brazo, de un joven, atravesaba un puente. Del otro lado aparecía mi papá. No conseguía ver la cara de mi pareja. No sé qué significará, dice Eli de Boedo. Ay, sueño. ¿Le vino a la mente algún sueño cuando dije? Yo tengo... ¿Tiene alguno recurrente? Sí, recurrente es cuando yo estoy corriendo y no puedo correr. Alguien me está persiguiendo y no puedo correr. Ah, bueno, ¿te pasa? Eso te va muchas veces. Te juro, estoy corriendo. No sé, porque camino todos los días. Al caminar, de repente camino y alguien me está siguiendo, ¿no? Entonces, yo quiero correr y no puedo. ¿Qué será eso? No sé. Esto es como estacada en el piso. Está para analizarlo psicológicamente, ¿no? No, sino esa que vos vas y te caes en un precipicio. O que no puedes mirar o respirar. Que en el momento te despertás cuando estás haciendo. Chicos, y cuando se despiertan y está todo el mundo y uno está en bolas. A mí me ha pasado levantarme totalmente transpirada porque iba caminando y no sabía que estaba en pelotas, ¿eh? A mí me pasa muy a peludo. O sea, en el sueño soy la uña. En el sueño todo el mundo me viene y yo, pero ¿qué pasa? Entre Roberto. A sorpresa de Clemente. Claro, es todo. A mí lo que me pasa seguido es, no importa cuál sea el sueño, pero el alivio de que te despertaste y hubiera un sueño. ¿Viste que en el sueño me están pasando cosas feas y te despertaste y decís... O no, o al revés. O al revés, es un sueño divino y decís... Perdón, ¿eh? O sea, ¿para qué me despertaron? Permiso. No, eso no me pasa. Viene Pau Galón y que ella es un sueño en persona. ¡Hola, Pau! ¡Ah! ¿Qué pasó? No me digas. ¿Parió? ¿Ya parió la mega? No, no, no. Ah, digo, bueno. No vine a hacer el anuncio real oficial. Para mí es uno de los mejores momentos de mi vida. Imagínate que en este momento entra prensa siempre, cambiarlo por galón y como... Ya va a entrar prensa. ¡Gracias, Dios! ¡Ya viene Fer! ¡Gracias, Dios! ¡Ya viene Fer! Es que me concedió los martes venir un cachito antes. Un cachito más temprano. ¿Tiene un sueño recurrente usted, galón y antes de meternos con el sueño? No, pero me gustó, lo que contaba Eugen, a mí me pasa algo parecido que a veces, pero con a querer, viste, cuando querés hablar o no te salen las palabras o querés gritar, ¿no les pasó nunca de soñar algo como o querer como pegarle a alguien de que está robando? ¿Sueñas uno muy lindo? No, no, yo a mí me pasaba también, pero yo cuando corro en bolas no encuentro el auto. Me pasan dos cosas en los sueños. ¿Vieron que ustedes estaciono y después ya me pasa, siempre sufro, no sé dónde dejé el auto. En bolas. Vieron que hay gente que no se acuerda de los sueños, que parece que no sueña, no, 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 yo no sueño nunca. Dicen que es mentira, que soñás, pero no te lo acordás. No, no, vos te lo acordás. ¿Vos te lo acordás? Sí, sí, tres veces no. Bien, tenés alguno, así que... Sí, pero ahora no me acuerdo. Chicos, les voy a analizar todo esto, voy a hablarlo con mi suegra, que ella te analiza los sueños. Bueno, está genial. Yo cuando tengo algo raro le digo, que a todo esto mi suegra se llama como yo, el que se tiene que psicoanalizar es mi novio. Agua. Paula, las dos. Así que Paula, Harry, acá tenemos los sueños de todos. Dicen que a los sueños hay que preguntarle cosas, que si vos a la noche tenés alguna respuesta, algo que tenés con duda, si preguntás el sueño te puede tirar una respuesta, hay que saberlo y interpretar después. Y otra cosa que dicen es que si uno va a querer ver mensajes en los sueños, uno cada mañana cuando se levanta tiene que anotar lo principal del sueño, al otro día de vuelta, al otro día de vuelta, una vez que pasó una semana, volver a leer todo junto y ahí se te puede armar algo. Es que viste que si pasa el día... Para que no se cumplan algunos. Depende si es bueno o malo, claro, depende. A mí me pasa un sueño de no, de estar en el teatro con ellas y no saber lo que vamos a cantar y se abre el telón y no saber la letra, no saber la... Es un sueño horrible. No, bueno, es de lo más feo, porque después no... No pasó nunca, ¿no? Me refiero el mío en bolas. Buen día, Pato. Excelente, son las trichas. Mi señora le gusta el celeste de Eugenia, dice Gustavo de la Plata, hoy cumplen 45 años de casa. ¡Opa! ¡Felicitario! 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 Hay gente sufrida en el momento. ¡Qué aguante! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Aguante, Gustavo, y aguante la plata. Espero que sea lobo. No como estos microfonistas modas que hay por acá. Che, arreglen el problema que no lo puedo ver. Bueno, tranquilo. Soñé hace poco que se me caían todos los dientes. Ese es otro sueño recurrente. A mucha gente le pasa. Nunca soñé eso. Se me caían todos los dientes uno tras otro. Me desperté con un susto terrible. Se te mueven los dientes. Bueno, igual hoy en día hay solución para eso. Claro. Sería distinto si fuera en otros momentos de la vida. En otra época. Qué feo aparte la sensación, ¿no? Pero debe ser raro. Hola, Pato. Contale a Coca, que ayer la escuché decir que iba a ir al teatro. Cuando salí de la facultad, justo pasé por ahí. Me regalaron una entrada y vi la obra. La pude saludar. No me animé a pegar una foto porque me daba vergüenza. Sabía que a Coca no le gustan las fotos porque lo dicen las hermanas siempre acá. Me llamo Florencia. Tengo 21 años y los veo todas las mañanas con mi hermanito de un año. Pobrecito, le está arruinando la vida allá al año. Sería una chica. Sería una chica. Yo salí ayer del teatro que estaba levantándome de la buraca. Había una chica, sí, muy linda, con pelo morocho, estaba vestida de negro, con unos anteojos. Sería ella. Me dijo, hola, Coca, ¿cómo estás? Hola, Coca. Me dijo, ¿cómo estás? Mira, Coca, ¿será que no te gusta sacarte fotos? Pero le gusta mirar a la gente. No, Laurita siempre cuenta, tu hija, que no le gustaba nada cuando era chica caminar por la calle y que te saludaran. Claro. Y tal vez quedó como muy bueno con los chicos que no le gustaban. No, no, era de antes de casada. Ah, me da vergüenza. Siempre fue igual. Me da vergüenza, me da vergüenza. No, pero ayer me asombrí, me acuerdo de esta chica porque me dijo Coca. Me conoció. ¿Qué te costaba decirle, hola, cómo te va? Yo le dije, hola, ¿cómo estás? Yo le estoy preguntando si es esa chica. Es la chica. Bueno, Pauleta, ¿trajiste algo o no? Sí. A ver. A vos. Bueno, igual me puedo quedar charlando. Sí, por Dios. Toda la mañana. Pero, bueno, hablando un poco de madres e hijas, bueno, vamos a hablar de Camille Gottlieb, que es la hija de una de las herederas de Mónaco, de Manifania de Mónaco. Es la hija menor, tiene 21 años y la realidad es que ella es la menos conocida porque ella es de dos años mayores. Tiene a Pauline Ducret y a Luis Ducret. Y ella se la conocía un poco también porque era perfil bajo, pero cuando arrancó su adolescencia se la veía muy parecida a Grace Kelly de cara. Ah, mirá. Porque ella, si bien es morocha, decían que conservaba tal vez la piel, rasgos de los ojos, la cara. De su abuela. De su abuela. Y, claro, parece que, bueno, se fue con su mamá de vacaciones y empezó a publicar, ella, o por supuesto, por la edad super instagramer. La Isla Mauricio. Se fue a la Isla Mauricio y empezó a publicar fotos en traje de baño y se la conocía también porque dentro de la familia es tal vez la más grandota, la que tiene un cuerpo menos espigado como el resto de las mujeres Grimaldi. Toda amarilla la Isla Mauricio, ¿no? Sí, es muy pro. Muy pro, sí. Y, bueno, en un momento ella, hay una parte de las preguntas que se pueden hacer en Instagram, cuando uno pone, digamos, en Instastories, que dice, vos le podés preguntar lo que quieras a la persona en un momento. Entonces, uno de los seguidores le pregunta, ¿puede ser que estés más delgada? Y contó que he perdido 14 kilos porque padece una enfermedad, no dio detalles de qué enfermedad tiene. Pero, bueno, aclaró que no está haciendo ningún tipo de ejercicio, pero que cuando vuelve de sus vacaciones va a empezar con una alimentación saludable y ejercicios, al parecer tiene algo que ver con eso. Así que, bueno. A mí me pedíamos recién ahí el posteo con todo el texto en francesa y ahí está. ¿Cómo era? ¿14? ¿14? ¿14 kilos de un sushi interesante? ¿14? Bueno, lo que dice es que... Ah, lo que dice es exacto lo que dijiste vos. Es exacto lo que dijiste vos. Claro. Que cuando vuelva de vacaciones va a comer mejor, más equilibrado, para estar al top del top, dice. Vengo informada. Es que estoy acostumbrada a prensa al lado, ¿viste? O sea, que estaba con un problema... Se tira las cosas y ni él la lección. Con un problema de gastroenteritis y obviamente le han hecho los análisis y es elíaca. Ah, mirá. Me gusta siempre con la información. Acá hay un plus siempre. Entonces, bueno, por eso ahora cuando vuelva de las vacaciones, va a empezar con comer más saludable. Bueno, hay un montón de cosas que se tienen que privar. Exacto. Desde muy chica ella, eso que les contaba, tenía tal vez un cuerpo muy distinto al que tiene ahora. Pero también pasa que a estas de las mujeres, a partir de los 20 y pico, una se estira un poco. No, y además... No me voy a ir esperando, ¿eh? Todavía a tirarme, desgraciarte. En cualquier momento es tiro. Se las tiza, diría Maca. Entre los 15, 16, 17, hormonalmente todos tenemos... Mirá, se está ahí, se está comprando un yogur. Bueno, en general se volvió... Estamos bien. Bueno, así que bueno, vamos a seguir viendo la historia un poco de Camille. De a poquito se va metiendo un poco en el mundo de las revistas. Ahí tiene cara de, está hablando de mi Pau Galoni. No sé si saben, el año pasado se la vinculó con este jugador, que yo lo pronuncio muy mal al nombre, es el francés, uno de los goleadores de la selección francesa. No importa, hablamos argentino. ¿En Mbappé? Ah, Mbappé. Sí. Con Mbappé, ¿no? Con Mbappé. Se la vinculó con él. Lindo, ¿eh? El año pasado... ¿Qué edad tiene ella? ¿Esa tiene 19? Ah, bueno, Mbappé tiene 19. Sí, sí, bueno, se da la misma edad. Ay, se está comiendo un juguete. Ay, dos años de diferencia. No pasa nada. Pero a esa edad, dos años, un montón. Ay, bueno, pero ¿saben cómo? Y además, los futbolistas tienen una vida que parecen más grandes. No, al contrario. Sí, no. No se saben ni lavar los calzones. Bueno, eso no, ¿qué tiene que haber? Y bueno, con más... Yo digo una cosa, los hombres sí pueden con una chica joven y las chicas joven no pueden... ¿Cuál es el problema? Sí, obvio, no digo que no puedan. ¿Cuál es el problema de que no se lave los calzones? A Mbappé le lavo yo el calzón. Muy costumbre. ¿Cómo le va a lavar la mía? Pero digamos, el amor no pasa por el... ¿Sabés cuál es Mbappé? Sí, mi amor. ¿Te gusta el Mbappé? Me encanta. El morochón. Sí, señor, el morochón que me gusta. Como un caramelo dulce. Pero el caramelo es el hecho. Es lleno de chocolate. Déjame hinchar. Bueno, vamos a seguir. Vamos a seguir porque hoy voy a hablar de otro caramelo. Roberto en popó. No, de Mbappé. En popó. ¡Popó en Mbappé! Roberto en popó, Will. Pero en Mbappé me loco. Bueno, le voy a hablar de otro, Bonas. Y en Mbappé. Pero por qué es Brad Pitt. Ahí está, ahí está en Mbappé, mirá. Con ella. Ahí está, con ella. Están juntos, mirá. Porque lo convocaron al palacio, a él cuando ganó la selección. Es que es igual al muñequito de su. Francesa. La misma sonrisa tiene. Lo convocaron y ahí lo conoció. Se sacó la foto con él. Y ella después dijo, nada que ver, no somos novios. Es más grande. El mejor jugador del momento. Es muy linda. Es muy linda de cara, chicas. Muy linda. Tiene mucho de... Bueno, paso a la siguiente noticia. Por favor. Otro bombón, aclaro otra vez. Brad Pitt está soltero oficialmente. ¡Oh! O sea, la ley... Bocato de Cardenal. Esa que la llamo. La ley ya lo adilito a poder tener una pareja. Porque les cuento. A ver, ¿qué pasó? Ellos... Ayer y Nayoli hace dos años presentó la demanda de divorcio. Ayer y Nayoli. Bueno, en la demanda de divorcio tenían que acordar la custodia de sus seis hijos. Tienen seis. Y, digamos, la división de bienes. Vamos... Va, está ahí bien. El tema es que no llegaban a un acuerdo. El año pasado tuvieron mucho conflicto porque parece que Brad Pitt no pasaba los alimentos que debía pasar. Estaban cuando laburo, ché. ¡Seis chicos! ¡Es mucho! Bueno, cuestión, llegaron a un acuerdo. Bien. Ahora firmaron el acuerdo que lo que el acuerdo sí... Es que por ahora tienen la custodia compartida de los hijos. No tienen todavía resuelta la división de bienes. Pero los habilitan a estar formalmente, digamos, como seres individuales solteros. Muy bien. Lo que quiere decir es que si tienen una pareja no están cometiendo adulterio. Perfecto. ¿Sí? Así que bueno. O sea, que ahora pueden blanquear cada uno lo que quieren. Claro, porque casualmente ninguno había blanqueado ninguna relación. Ahora es difícil, ¿eh? Enganchar con seis pibes. Bueno. ¡Epa! Pero mira, únicamente Brattie lo puede hacer. Sí. Pero los chicos no viven con él. Claro. Los chicos viven con Antioh. ¡Ah! ¡Córrese! Pero bueno, le tiene que pasar. Sí, sí, por supuesto. Por eso. Yo le aviso a la chica. Buen día, los amo mucho. Esa tris y son los maches. ¡Qué cosa! ¿Yo saben lo que sueño? ¿Qué? Estoy en pleno centro bañándome en un baño vidriado. ¡Es parecido a lo mío! ¡Es parecido a lo mío! ¡Pero higiénico! ¡Pero higiénico! Bueno, pero no importa, están bolainas bailando. ¿Qué será? Dice. El programa es hermoso. Lo dice Sonia de Córdoba. ¡Mirá! ¡Mirá! Este es un nombre afín a usted. ¡Mirá, Sonia! ¡Mirá, Sonia! ¡Mirá, Sonia! Por Dios, lo que me hacen reír estas chicas. Me duele la panza de tanto reírme. Ayer vinieron amigas de mi hijo, que también son trillizas, y son así como ustedes. A full todo el día. Es genial verlas. Dice Claudia de San Fernando. ¡Mirá! Sí, pero debe ser una cosa, una comicidad que hay así entre... Puede ser. Puede ser. Entre trillizos, porque vos pensás que se tienen... No, y además es bueno porque te mandan al frente, que buena gente. Chicos, no está la opción de ver en YouTube en vivo. Me está volviendo yo. Pasa. Leo, Leo, uno... La show YouTube parece. La show YouTube. Mamá debe estar desesperada por la zona de Pilar. Bueno. ¿Qué pasó, Paola? La última, y es un poco para que lo charlemos y nos preguntemos. Nos preguntemos por qué. Leo DiCaprio, cada vez que sale a la calle, se tapa la cara. Este, en un evento, digamos, de un festival. No, mira. Cap, Javi. Un cap. Tiene el buzo con la capucha. Por otro fue en Coachella. Para mí que se hizo un injerto capilar. Bueno. ¿Por qué no quieren que lo conozca? Esto fue en Coachella. Él está con Camila Morrone, que es una argentina, hija de Lucila Pollack. También es argentina. Hija de Pepe Morrone. No. ¿Ah, no? Ah, perdón. ¡Ché! Bueno, fue una Coachella. O sea, vas a Coachella, que sabés que va a haber 800.000 fotógrafos. ¿Para qué vas si te vas a tapar la cara? Bueno, pero hay 800.000 personas también. Bueno, pero él va a un lugar donde va la gente. Bueno, pero igual, para llegar. No sé, pero para llegar. Si vos estás, yo, por ejemplo, estoy en ese lugar. Y lo veo ahora, pero yo voy a estar todo el tiempo yo sola, fijándome, tratando de sacar una foto. Yo y 800.000 personas más. Yo creo que eso lo hace para que no lo conozcan. O sea, lo van a conocer igual, pero no van a ser 800.000. Pero van a dudar. Lo van a conocer igual, pero no llama tanto la gente. En menos cantidad de gente. Van a dudar. Se irá a la tucera. Su novia, ya lo conocen todos. Entonces, va caminando ella con un tipo que tiene una gorrita. Y bueno, no sé, no sé. ¿Campá que tiene frío? Igual no sé. En Estados Unidos. Paulita, no sé si la conocen todos los americanos a esta chica. Estepa dice que quizás es Roberto y se está escondiendo. Miren, voy a... Porque en realidad Camila en redes sociales tiene muchos seguidores. Y esto, este Coachella era un festival que es más de la generación de ella, ¿no? Porque él tiene 42 años. Ya bastante que la acompañó. La acompañó. Ya bastante que la acompañó. Él siempre tuvo novias mucho más jóvenes que él. Así que él, digamos, suele frecuentar este festival. No es la primera vez que va. Y bueno, lo que a mí me sorprende es que siempre con todas sus chicas se maneja de la misma manera. Va a lugares concurridos todos, pero siempre... Y bueno, no se priva de ir. No, no se priva de ir. Hay dos cosas. O puede ser que no le guste que es tímido. Gusto, gusto, pero me escondo. O que se haya hecho un injerto de pelo. Para mí, sí. Como tenía poco pelo, entonces se va colocando eso para que nadie le vea cómo va creciendo. No, 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 porque esto es de hace años. Desde que está con Telvanchon. Hace años. Una estrada especial. Pero yo te digo, yo que soy re vergonzosa, yo haría lo mismo. ¿Harías lo mismo? Fíjate, metete en el Instagram de Camila Morrone. Mirá, porque me soplan que las historias cuentan que está acá en Argentina. Y él también. Bueno, debe estar visitando a la familia. No, la mamá, Lucila Pollack. A ver, fíjate. Lucila Pollack, mirá que está acá en Argentina. Volvió a YouTube, le digo a todos los que están... Ah, muy bien. Bueno, ahí está. La mamá, Lucila Pollack, está acá en Argentina. Y la veo mucho por Santel. Mirá, mirá, ahí está. Camila Morrone. Estoy finalmente, esperá, Argentina. Ah, qué ganas de verte, dice. Bueno, está viniendo, porque está en un avión ahí. Debe estar viniendo. Ahí está, mirá. Santa Fe, Rosario o Buenos Aires. Está bajando, hace cuatro horas. Bajando. Pero viene a visitar a Pepe Morrone. Me vine a buscar a mi abuelito, dice. Ay, tú le preguntarás, Che, ¿y Lío dónde lo dejaste? ¿Qué quiere decir? ¿Se lo va a llevar para allá? ¿Y Lío dónde lo dejaste? Sí, si dice que lo fue a buscar o vendrá a visitarlo. Se expresó mal, tal vez. Habla muy bien en inglés. Le digo, la primera nota que hizo con su mamá, la hizo para ahora. Pero viene a buscar, dice que se lo llevan. Sí, pero no habla también en español. Eso es lo que te quiero decir. Por ahí puso, vino a buscar y quiso decir, lo vine a visitar. Ella, la primera nota que hicimos fue para Ola. Tenía 17 años, ya era altísima. Y yo me acuerdo que teníamos una fiesta y me apoya el codo acá. Y me dice, ¿qué bajita eres? La miré como diciendo, ¿what? Guap, qué amor. Igual, nada, es un personaje, es divina, muy simpática y la mamá también. Las dos son muy, muy, muy copadas. Igual no nos importa mucho ella. A mí me encantaría que hubiera venido Lío, Conca. Y bueno. Por ahí vino, porque ella no sube nunca nada con él. Así que por ahí, en una vez, debe tener contratos. Igual les digo una cosa, el otro día había una maratón en una de esas plataformas y decía Lío y presentaban a Lío cuando estaba The Man in the Iron Mask. Estaba La Isla, estaba Romeo y Julieta, estaba en Titanic. Y te digo, ¿qué me pasó a Lío? Porque era un bombonazo. Y bueno, los años... Está festejando mucho. Cuando uno festeja demasiado, me crece la pancita. Cochola. Esas fueron todas mis noticias. Bien, Pau, impresionante lo suyo. Bueno, vamos a tener un poquito de todo. Gracias, Galoni. Gracias a ustedes. Gracias, Paulita, de mi corazón. Nos vemos el próximo martes. Gracias por la ciencia. Nace el bebé real. Bueno, estando por teléfono. Hablamos. Hablamos desde la reacción de Ola. Yo te aviso. Hacemos algo. Yo te aviso. Acá tenemos una información. Hay una ciudad entera de experiencias, de lugares increíbles, de momentos únicos, de miles de cosas para disfrutar. Animate a descubrirla. Mirá todo lo que podés hacer. ¿Dónde? En buenosaires.gov.ar barra disfrutemos Buenos Aires. Disfrutemos BA. Mirá. Vamos, Buenos Aires. Chicos, hoy cumplo 52 años. ¿Me cantan el feliz cumpleaños? Lo dice Lita de Rafaela. Lita de Rafaela. Ahí va. Ahí va. Por favor, aguante, Lita. Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz. Que los cumplas, Lita de Rafaela. 52 años, qué juventud. Qué linda, qué linda zona esa. La perlita. Que los cumpla feliz. Que lo pases lindo. Vato y Cris, y me encanta verlos. Le tiran la mejor ronda a mis días. Abrazos desde Neuquén, la ciudad de Capucúa. Ah, lindo, lindo. Esther, Esther me dice que no puede ver por YouTube. Espero que ya está. ¿Qué está? Volvió, me dicen acá que volvió. Che, están en la tele, me dice acá. No, no están en su casa, dice. No, mi amor, parece como que... Claro, pero no, dice, a veces no se entiende nada. ¿Cómo, cómo? Ah, lo que pasa es que, claro, es como estábamos en casa. Claro. Todo tiene su parte buena y su parte mala, señor. Bochín, le mando un saludo grande a Bochín de la Plata, que lo están arrimando. ¿No viste que siempre se dice? Está bien. Ahí, arrimando el bochín. ¿Ah, sí? Bueno, ¿nunca escuchó eso? No. Hola, soy Majo, soy de Itusangó. Acá estoy con mi nieta, Gala, que cumple cuatro años. Por favor, lean mi mensaje y que las triches le digan feliz cumpleaños, las adoro. A ver si llega, podemos mostrar la foto. Se llama Gala, tiene cuatro añitos, mirá. Linda, linda Gala, mirá. Negro, ayudame acá. Mirá, Galita con un... ¡Qué linda Gala! ¡Qué contenta! ¡La Gala! ¡Hola, amiguitos! ¡Gala, ahí está! ¡Feliz cumpleaños! Vamos a cantar el feliz cumpleaños. Que los cumpleaños, feliz. Que los cumpleaños, feliz. Que los cumpleaños, Gala. ¿Cómo te dicen? Cuatro añitos. Que está con su abuela. Que los cumpleaños, feliz. Mi amor divina. Muy bien, ahora sí, señores, preciosos, lo presentamos a él, el que no quiere compartir cartel con nadie, único, él solo aquí, para prensa. ¡Hola, Javier! ¡Hola, Javier! ¡Hola, Javier! ¡Morning! ¡Qué linda camisa! Lindo, ¿viste? Porque tiene guitarras. Tiene guitarras. No hablo con estrellas, perdón. ¿Guitarras o bajos? No hablo con estrellas. ¿Guitarras? ¿Guitarras? No, guitarra eléctrica. Hoy es el Día Internacional de la Voz. Escucho audiciones. ¿Sabés quién lo puso? Los otorrinolarismólogos. Mirá, ¿hoy es? ¿Vos está? Hoy. Mirá. Hoy es el Día de la Voz. Para todo el día. El otro día fue el Día del Beso. No, pará, pará, pero esto es una buena iniciativa. Y a mí me ayudó mucho, en un momento me quedé mudo por una cuestión personal más psicosomática. Y justo era el Día de la Voz, y esta es casualidad de la vida, porque para lo que sirve es, hoy cualquier persona que labura con la voz o que yo, lo atienden gratis en todos los hospitales. Exactamente. Y gente que quizás no sabe que tiene algún problema, tiene la oportunidad de enterarse. Ah, puede ser unos nódulos en las cuerdas vocales, una familia, una cosa crónica. A mí, a partir de esa situación, me terminaron operando ahí en el hospital de clínicas. ¿Qué tenías, nódulos? Tenía dos nódulos juntos. Que me habían cerrado en la escuela, estaba casi mudo. Esto fue, ya va a ser nueve años, así. Bueno, hoy es el día. Que empezaba ese, claro, mirá, para esta época era. Y empezaba, hacía dos o tres años que había empezado esta movida, en el Día de la Voz, abrir todos los hospitales y que la gente tenga noción de que la voz es una herramienta que muchas veces no usamos bien. ¿No quedaste bien de la voz? Bueno, más o menos. No, pero sí, sí, obvio. ¿Te acordás que en ti operó, qué médico? Ahí en el clínicas, la verdad, no me acuerdo. Te digo que una que le que fue mal fue Julie Andrews, nunca más cantó, tenía nódulos en las cuerdas vocales, no sé quién lo operó en Estados Unidos, no sé quién, nunca más pudo cantar. Pero bueno, está bueno recordarles, saludar a todos los otorrinos, a todos los foniatras, fonobiólogos, todo lo que laburó. Que ayudan tanto a mantener los foniatras, de verdad. Nosotros después de haber estado 13, 8 años cantando con una profesora de canto, cuando vos cambias la voz, que vas de la adolescencia a cuando ya te convertís en adulto, nosotros estábamos y cantábamos con una foniatra, ¿se acuerdan? Que también nos reeducaba las cuerdas vocales. Y un día, Laurita se quedó sin voz, casi, cantando con Julio Iglesias. No sabemos si era los nervios, la emoción, no importa, carece de importancia. Y Julito, exacto, y Julito le dijo, pues niña, yo tengo alguien para darte. Y se fue a una fono para darte. Una fonoaudióloga, aparte, una fonoaudióloga. Ay, no va a caír. Bien, mi amor. Mamita aprendió ahora en YouTube, está fantástica. Entonces, el médico le dijo a Laura, lo que pasa, que vos no le das respiro a las cuerdas vocales para que descansen. Claro, cantábamos todas las noches. Hablaba todo. Y hablaba tanto, que hablamos, hablábamos. Y fue cansancio. Estuvo dos o tres días, ¿te acordás, Laura? No durante la noche sí cantaba, pero durante el día la... Estaba muda. No sabés lo que le costaba. ¿Cómo hacían? ¿Qué le ponían un... Y palo en la cabeza. No, la verdad, usaba una droga importante para dormir. No, mentira. Entonces, era eso, cansancio. Y hay mucha gente que no se la cuenta. Ahora, ¿habla dormida? Porque ustedes duermen juntas. Cuando están de giras. No, ninguna habla de noche. Ninguna habla... No, 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 no. Porque hay gente que habla. Nada. No, no, no. No, bueno, ya durante el día se terminaron todas las palabras. Ya no hay más. Yo nunca les pido esto, pero hay una persona que cumple años. Me gustaría que le canten. Por supuesto. Cumple 88 años. Bien. Ustedes lo conocen. Ricardo Romero. ¡Ricardito Romero! Estuvimos justo ayer con Juan Marcelo, mi amor de mi vida. Exactamente. 88 años. Ahora le cantamos. 88 años. El ex marido, vamos a decir, productor además, el ex marido de Estela Raval. Gran músico también. Gran productor. Gran productor. Bueno, ahí está. ¿Era uno de los cinco latinos? Sí. Exactamente. El de la trompeta. Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas feliz. Romero, como le dicen. Romero. ¿Cuántos recuerdos está vos, Cacalladín? Qué lindo. Que los cumplas feliz. Feliz cumpleaños, Romero. Qué lindo. Buena amiga. Eso. No, si se te larga algo. Hoy venimos seguiditas, sí, como el día. ¿Podemos arrancar? ¿Podemos hacer algo? ¿100 gramos me da? Algo prolijo, le pido, por favor, desde una cuestión. ¿Puede respetar el orden que pasa producción para que... Si me da la rutina... No, no, a usted se la dio. No, bueno. Él le pasa un orden... No, bueno. La dejó la rutina. Aquí está la rutina. No, me acuerdo. Muy bien. Ahí está. Muy bien. ¿Tiene anteojito? Vamos, pire. Vamos. La otra página. Está en grande hoy. Hoy la escribieron en grande la ruta. Bueno, pero igualmente lo tenía bien. Vamos a empezar por la salud de Sergio Deni. Ay, sí. Las noticias no son buenas. Está complicado. Está complicado. A ver, yo voy a leer el parte médico que... No sé de qué operaron. Exactamente que dio el sanatorio Los Arcos. Y dice, está fechado el día 15 de abril, o sea, ayer, dice, el paciente Héctor Hoffman se encuentra en la unidad de terapia intensiva del sanatorio Los Arcos con asistencia respiratoria mecánica y fármacos para mantener el funcionamiento cardiovascular. Por un cuadro séptico recibe también varios antibióticos de amplio espectro. Se ha realizado en estas 48 horas una cirugía de tórax para evacuar un derrame pleural complejo que comprimía parte del pulmón derecho y una cirugía de abdomen por un proceso infeccioso intestinal grave. Su compromiso neurológico es de considerable magnitud y su estado general es crítico. Sigue con respirador. Sigue con respirador. Obviamente acá aclaran Los Arcos que esta comunicación es solicitada y entregada con el consenso de sus familiares. Tuvo un sangramiento además y su hijo en Instagram, perdón, en Twitter puso, sigamos haciendo fuerza juntos. Sí, sigamos rezando, sigamos rezando. Obviamente una persona de la edad de Sergio estando todo el tiempo, hace un mes que está en cama, un mes con respirador, son cosas que se van complicando. Y neurológicamente está ahí tratándolo, pero hasta que no le saquen, o sea, hasta que no respire por sí solo todo lo que es neurológicamente, no pueden atenderlo específicamente porque tendría que ir al fleni, pero tiene que respirar por sí solo. Todas estas cosas son pequeñas complicaciones. Sigamos prendiendo vela, sigamos prendiendo vela. Que además que lo hayan trasladado. Pero está complicado. Porque se ve que ya en Tucumán ya no tenían forma de seguir atendiéndolo. Está complicado, pero bueno. Está un poco más complejo. Confiemos, confiemos. Está en buenas manos. En buenas manos. Bueno, vamos todavía a prender la velita a la Virgen en esta Semana Santa también. Así que bueno. Y un beso a la familia. Un beso a la familia. Así que bueno. Bueno, anoche se estrenó Gente Feliz. Muy bien. Hermoso. ¿Quién fue? Bueno, la familia fue lindísima de ustedes. Nosotros fuimos aquí, había... Era función de prensa, ¿no es cierto, señora Coca? Sí. Había muchos periodistas. Tenemos imágenes, estaba lleno de periodistas. Yo les voy a mostrar porque había una persona que llevó todas las miradas dentro del... Más allá del elenco. Pero... Yo tengo un par de filmaciones, pero podemos ver pedacitos, pedacitos chiquititos. ¿De quién es la obra? La obra de Muscari. Ah, Muscari. Que lele, muy lindo. Y este... Estábamos, te digo, estábamos en la tercera fila. Muy cerquita, me pareció bárbaro. Tercera fila estábamos. Me pareció bárbaro. ¿Con quién fuiste? Fer fue con Eduardo, le preguntás a él o me preguntás a mí? ¿Con quién fuiste? Ah, yo fui con Mechi, con Cris Pasma, la mujer del Tano. No me digas. Y con Luz, lo pasamos, nos re divertimos. ¿Y fuiste con Eduardo? Ahí está, mirá. Ahí está, mirá. Estábamos ahí con Jullito. Ahí está. Bueno... ¡Ay, pero Coca! Pero qué haces puches. Esto, mire, mire, yo voy a mostrar una diva que la han perseguido. Fotógrafos, cámaras, mire, mire. Estaba con Sandra. ¿Quién es? Miren, todos los fotógrafos sacando las fotos a Coca. No, estaba Sandra al lado mío. Sí, no, mi amor, pero todas las fotos que sacó antes, mire, mire. Bota. Bueno, Coca, fuiste. En vivo. ¿Y ese osito? ¿Qué es, un osito? Sí, un osito que te daban a la entrada. ¿A cada uno de los que va? O gente feliz, sí, a todas las mujeres. Mirá. Yo se lo guardé a Cala. Qué bueno. Yo me hubiera puesto eso, ¿sabés qué? Me hubiera crachado. Qué divertido. ¿Por qué? Sí, estoy perfecta. ¿Es una obra para toda la familia? No había chicos. Ahí estamos, ¿ves? Luz, Cris y Mechi. Mirá. La Mechi, qué linda. Mirá la Cristina. Sí. Sí, lo que pasa es que, o sea, no es que no sea para chicos, lo que pasa es que toca un tema que por ahí los chicos no pueden llegar a entender. Ya, no lo entienden mucho. Porque son los problemas entre parejas. Mirá la historia de una familia que está la chica con el novio, la mamá con la pareja, después está la abuela con el marido y está la bisabuela. O sea, son todas historias así de una familia, ¿no? Claro, claro. Y transcurre todo en un momento. Y son felices. Sí. Sí. Hasta que llegan. Hasta que llegan. No, pero en realidad no lloras mucho. O sea, más te reís que de otra cosa. Claro, claro. Y lo que tiene Muscari, que mezcla muchas cosas también de la actualidad. Buena ubicación, metió, ¿eh? Ahí, mirá, estás sentada y al lado del escenario. Impresionante, impresionante. Sí, tercera fila. Gracias, un divino. Y había mucha gente así conocida. Estaba Luz, que es mi amiga, que se conoce a todo el mundo. Este es fulano, este es sultano, este no sé cuál. Yo me miraba así. Claro, porque era función de prensa. Claro, estaba Sandra Villarroel, estaba Flavia Palmiero, estaba Yushito González. Zulma estaba, estaba Carolina Papaleo. Y aprobieron mucho porque vos viste. Bueno, estaba la chancle que sacó una foto mía, que es la de Nancy. Nancy. Nancy, y la más chiquita, que no me acuerdo. Julieta Fasari no es la otra, la madre. Ah, más peque. Sí, la más chiquita. Claro, porque estaba María Leal, seguramente fueron por ella. Noelia, ¿cómo se llama? Marzón, Arzó, que es la que trabaja en Enya, porque estaba ahí Gastón Sofriti. Claro. ¿Entendés? María Leal, vos dirás que hace años. María Leal está muy bien. Está muy bien, está muy bien, básicamente. María Leal hace de bisabuela. No, no, ustedes no saben. Hace de bisabuela. Muy bien, pero no tiene edad para ser bisabuela. Hace la madre de Patricia Palmer. Porque hace una caracterización, ¿entendés? Entonces está muy, pero muy bien. Gabriela Alliegue es la más chiquita de la chanel. Gabriela Alliegue. Exactamente. ¿En qué teatro están? En el multiteatro. En el multiteatro. Multiteatro. Estaba allí, me dijeron. Sí, sí. Es el teatro que está enfrente al Lola Membrío. Está entre Talcahuano y Libertad. Las corrientes que... ¿Llegaron bien con el taxi? Sí, corrientes está divina. Ah, ¿viste, viste qué está? A esta señora lo que ha parteado. ¿Está del lado peatonal o del lado... Divina, divina, porque ayer justamente el lunes no había mucho tráfico y había poca gente. Ustedes no saben lo linda que está peatonal. Muy, pero muy linda. Y con mucha policía. Mucha seguridad. Después de ahí nos fuimos a comer. ¿No podrían poner la mitad de la seguridad de acá para pilar? No, bueno. Pero es una cosa capital, otra cosa provincia. No debería ser así. Pero es la policía del gobierno de la ciudad. A mí lo que me impresiona... Ah, te regalan la campera vos, mirá. Claro. Tiene policía de yuta. Y hay que trabajar de todo. No alcanza, vio ahora que no alcanza para nada. No puedo pedir la delivery como Paola Crum. A mí lo que me impresiona también es de Buscari, que le da trabajo a muchísima gente. No solamente en esta función de este teatro, de esta obra, sino también en la otra obra que yo la fui a ver también. De derechas. De derechas. ¿Te gustó más esta? Son dos cosas distintas. Ah, ok. Porque otra está llena de mujeres en un conventillo y esta es una historia de familia. Ah, está. Sí. La heladera. ¿Usted vio lo que es la heladera del decorado? Es la heladera... Esas heladeras Siam del año 40 más o menos. Como estaba el estilo pilar en color bordeaux, esta es el este. Qué linda. Con los cosos pegados del delivery. Ay, qué gracioso. Bueno, lo pasaron bien, después entre amigos. ¿Fueron a comer? ¿Fueron a comer? Fuimos a comer después. Bueno, fuimos a comer nosotras porque íbamos o no íbamos, estábamos indecisas de ir. Era las once y pico. Y Cristina estaba muerta de hambre. Yo me dijo, bueno, che, vamos, déjese de jorobar, no porque quiere un taxi, no, porque vamos a comer algo. Gracias por la invitación, nosotros no pudimos ir. Me preguntó porque Buscari me preguntó, yo me sacó una foto y me dijo, ¿y tus hermanas? Y yo le dije, la semana que viene van a venir. Lo que pasa es que a ellas les parece lejos y les da no sé qué a las once y media viviendo en Buenos Aires. Imagínense nosotros la vuelta que tenemos que volver. No, además yo tenía reunión con Roberto. Obviamente. Chicas, las estamos viendo desde Alicante. Les mando un hermoso beso. Están preciosas. Dios mío. Buen día, chicos, mi suegra se llama Lola, cumple 93 años. Qué lujo. Y está genial, me gustaría que la actriz se cante de cumpleaños. Por favor, soy Mónica de Lomas de Zamora, besos a todos. Por supuesto, ahí va. Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas Lola. 93 años. Qué delicia poder llegar. Qué lindo. Que los cumplas feliz. ¿Cuánta gente llega a edades en donde estaban puestas ahora con una foto en sepia en un marco? ¿Cuánta la gente? Y bien. Y bien, además. Mañanas nuestra, les digo algo, soy de La Plata y todos en La Plata son de gimnasia, menos yo que soy de estudiante. ¿Y entonces? ¿La Neda? Pero es lo que dice. Muy bien, muy bien. Yo soy de Boca. ¿Eh? Yo soy de Boca. Che, preguntan por la cocina. Hoy van a hacer huevos. Huevos de Pascua. Huevos de Pascua y empanadas. Y empanadas. ¿Qué rico? ¿Epanadas de mitilia? Empanadas de sal. Los huevos de Pascua que están carísimos. Es verdad. Prende, quedate ahí porque vas a ver una cosa fácil para hacer y totalmente económico. Exacto. Una cosa, después vamos a estar hablando de los huevos y todo, pero ¿saben? Esto me lo soplaron mis hijas porque estuvieron, capaz que en La Plata pasa, capaz que en el resto. Hay mucha página, quizás hay que investigar un poco en las redes. Pero hay mucha página de gente que nos hace artesanal. Y están quizás mejor y la mitad. Sí, exacto. Digo, como para investigar es una opción. Si no te podés poner a hacer, que lo llevo, digamos, buscá porque está bueno. Y digo, no solo con los huevos, porque ahora cuando están los huevos de Pascua, porque en general cuando algo compra todo el mundo, las grandes marcas se aprovechan, ¿no? Pero con todo está bueno empezar a elegir comprarle a emprendedores, a elegir comprarle a gente que está haciendo... También, y Caimera, hay muchas... Es una buena manera de incluir en la economía, digamos. Hay muchas... Que bajen los precios los que están agrandados, ¿no? Hay muchas fundaciones, muchas fundaciones que hacen huevos de Pascua. Yo he comprado con Laura también una fundación a beneficio de chicos carenciados. Bueno, eso está bueno porque encima ayudás, claro. Mi hija, Mili, que bueno que está, siempre hace lo mismo. Mamá, mira, y nos manda los precios muy baratos. El tamaño del huevo, ¿cómo es, Laura? Impresionante. O sea, miren, no vayan al súper que está caro. Vayan a emprendedores, a fundaciones. A la fundación, fíjense en internet que en vez de estar tanto ahí... Sí, en Instagram, no sé cuánto, fíjense, huevos de Pascua, baratos. Puse en internet para esto. Sí, ya está, me parece genial. Porque está muy bueno. Y ahora, si encima tienen ganas de meter la mano en la masa, en el chocolate, digamos, hoy enseñamos a hacer... Sí, señor. Muy bien. Bueno, el que por ahí tiene huevos de Pascua en su casamiento es Jorge Rial. Mira. Se casa el 20. ¡Qué ver! ¡Es sábado el día del 20! ¡Tiene que ver! ¡Es sábado el día del 20 años! Y por ahí, a los ingenieros le dan huevos de Pascua. Se casa el 20. En medio de Pascua. Y el 20. Es que en nuestra época, en la época de mamá, Semana Santa desaparecía todo el mundo. Todo el mundo. Música sacra, que había ningún evento, nada. Televisión, no hay. No, ¿cómo que no? Te van las mismas películas de Moisés, 20 horas a la media. No, para que te la prendas. Me parece también. Y de Jesús, y la pasión era increíble. Y se casa. Y olvidate, toda mujer. Se casa por civil o por iglesia? ¿Cómo ha cambiado? Ah, por civil. Por civil se casa. Mirá qué bueno. Mirá, y mirá qué linda la mujer. Se casa por civil. Ahí está Romina. ¿Vos sabés que ella me encanta? Es su mujer. Ella me parece linda. Que se tomaron unos días de vacaciones a New York con las hijas de ella. Y una de las hijas de él, porque obviamente Morena hace poquito tuvo el bebé. La organización de la fiesta es de Claudia Maradona. Ah, mirá qué bien. Todas mujeres. O sea, tiene el nieto varón, pero tiene mujeres ella, mujeres él. No hay un varón así de hijo. No, porque me parece que tiene... No, Romina tiene, yo te conozco a dos acá, Violeta y Ema. Violeta de 7 años y Ema de 5. Mirá, fíjate. Y él también. Y él tiene dos mujeres. Y ella tiene, claro, tiene dos. Y el nieto varón. Y el príncipe. Rocío de 19 y creo que Morena tiene 20 años. Y su príncipe es el nieto. Yo puedo decir como Arturo Bonin, yo fui testigo. Yo trabajaba con Romina cuando se pusieron de novia. Y ahí se remordiaba. En cuestión de peso, ¿no? Claro, bueno, fue justo en el momento que terminó Cuestión de Peso y seguimos en el tratamiento. Ajá. Pero en ese momento se andaba ahí. De hecho, en cuestión de peso Romina jodía mucho porque estaba soltera. Era un chiste y de pronto empezó a aparecer de ahí. ¿Por qué? ¿Cuánto hace que está de novia? Y esto fue en el 2017, ¿no? Era más o menos. Perdón, mirá que me pregunta. ¿Por qué estaba en cuestión de peso? Porque es nutricionista. Claro. Laboran en la clínica de Gormillot. Ah, pero mirá. Y bueno, buen noviazgo, seguro. Mirá, y Jorge que siempre juraba que no se iba a volver a casar, ahí lo tenemos. Mirá, me encanta la pareja. La fiesta va a ser en el Faena. ¡Guau! Y el vestido de novia de ella lo hace Pascornú. Que Pascornú se casó hace unos días. Sí, se casó hace unos días. Mirá. La semana pasada. Así que bueno, no sé... Eso que es Cornú y se casó igual, ¿no? Bueno, apuesta al amor. Apuesta al amor. El amor es ciego. Claro. ¿De quién será el traje? ¿Cómo que no ve el corazón que no siente? No sé de quién será el traje de él. Seguramente de Casal, ¿no? O de Tito de Matices. Ay, qué divertido, qué lindo. Bueno, me alegro. Más Casal Novo. Bueno, sí. Sí, ¿no? Pero más Casal Novo. Que sean felices. No, ¿él no tenía una marca propia en el momento? No, ya no está más. Ya no, ¿no? Digamos, a ver. No está más. Mirá qué bueno. Me encanta. Espere que voy a seguir en la línea acá, porque si no me van a... El orden. Espere. El orden, porque si no lo encuentran. Por ustedes, por prensa. Ahí está. Guantanara. El hombre menos profesional de la televisión argentina. No, usted me dice que se cae acá. Sí, ¿qué es otro? Mire. Usted lee. Sí. ¿Usted tiene que leer? Perdón, ¿usted lee sin ateojo o yo no? Bueno. Es un problema. Escúcheme, Guantanara, Guantanara que bailó... Supuestamente los problemas no se televisan. Bueno. No habría programa de televisión, entonces. Escúcheme, Guantanara, en Italia... ¿Qué le pasó? Se puso a bailar el tango. Creo que está por ahí el... ¿Era? En un programa que se llama Tiki Taka. Mirá. Es el programa que está ella, hablando de deporte. Es el que es columnista. Exactamente. No sabía que había baile. Qué gana de jugar al Tiki Taka. No creo que haya baile, fue ella que... Y que hacías Tiki Taka, Tiki Taka, Tiki Taka. Esa es la vez que me he roto la uña del gordo. Mi mamá tenía todos los brazos maritoneados. Está bárbara. No aprendimos nunca. Con el cosito de la... ¿Ves qué bien baila? Está bárbara. Bueno, ahora... Fíjate que esa mujer tiene cinco partos. Sí. Porque los hijos... Cinco partos. Está bárbara. Está bárbara. Yo no diría parto, parto es rapidísimo. Cinco embarazos. Bueno, cinco embarazos. Claro. Los partos se pasan rápido. Pero... Cinco embarazos, che. Y hay un rumor bastante grande... Y ha partido a más de uno también, ¿no? Bueno, pero eso rejuvenece, no te hace mal al físico. Claro, envejece a los señores. Claro. Ahí está el tan divino. A las mujeres la rejuvenece. Escúcheme. Y hay rumores de que seguramente venga la Argentina porque Tineri la quiere en la apertura... Del Bailando. Del Bailando. Del Bailando. Qué bueno. Y bueno, de paso... Entre paréntesis, ayer se hizo la foto del... ¿Pero no es el lunes la apertura? No. ¿Este lunes? No, el... Ah, el 29. Perfecto. Ah, mirá cómo sabe Erika, ¿eh? Ayer se hizo... Calculando. ¿Usted va al Bailando? Sí. ¿Se hizo la apertura ayer? Ah. Gracias, mi amor. Bueno, puede hacer la dos cosas. El Bailando saló a la noche. No, ayer fue la foto. Esa foto que hacen todos los participantes. Ah, ok. La foto con todos los participantes. Mirá, qué bueno. Así que, bueno. No pregunten qué foto, ¿no? Bueno, Marcelo la quiere para la apertura, así que... Buenísimo. Y por ahí sí la trae. Y sí, tiene tiempo, falta una semana. Sí. ¿Y el marido qué pasó? ¿Siguió? Está en la teca, no sé, de fútbol. Pato, ¿qué pasa con Icardi? Por ahora sigue, no ha habido novedades. Sigue en el Inter, pero no... Perfecto. Hay que esperar al próximo Libro de Paz. Next. Bueno, Laurita. Laurita Fernández, que está en México, entre medio de los ensayos de la obra de teatro, que va a ser acá con su pareja actual. Sí. Se fue a México a hacer el programa como jurado, ¿dónde está Verónica Castro? ¿Dónde está Carol G? Sí, ¿dónde está Miguel Bosé y demás? Y bueno, cómo todos se emocionan con los chicos. Otra que se puso a llorar en este programa, miren. ¿Qué es esto, un Go Talent? No, esto, claro, que ahora... No, se llama Pequeños Gigantes de México. Ah, mirá. Ah, mirá. Es un concurso donde los chicos... Cortito el nombre, ¿no? Claro, Pequeños Gigantes de México. ¿Y Go Talent? Es un concurso de talent. Cuando lo abren, termina el programa. Es un concurso de talent. Ah, guau, son dos chicos esos los que bailan. Pequeños Gigantes de México que bailan, cantan y se divierten mientras un jugado los mira. Y se emocionó con esta parejita, la nena tiene ocho años, el chico creo que tiene diez, que bailaron clásico. Es que Daniel es maravilloso. Otra que tuvo problemas con las cuerdas. Pega la música. Pero... Y fue malo. Y el chico. ¡Oh, Dios mío! Qué buen escenario, ¿no? Y televisión. ¡Bien! ¡Oh, bien vosotros! La gente es pronto para nada. ¿Cuántos años tiene en prensa? Ocho años creo que tiene la nena y diez tiene. ¡Papá! ¡Qué divino! Ya vos es. Y además fíjense el jurado, ¿no? El jurado, ¿no? Que tiene. Estamos bien Laurita ahí, ¿no? ¿Cómo cayó? Sí, ya la habían invitado en un principio y fue a hacer dos o tres participaciones especiales porque ella está ensayando, vuelvo a repetir, la obra que se llama Departamento de Soteros. Me gusta mucho que se internacionalice una figura argentina. Sí. ¿Por qué? Es que, en realidad, si Laurita se lo toma en serio lo de México, no la dejan volver, ¿eh? Sí. Es muy talentosa. Televisa, la agarra y... Es muy talentosa. Como ha pasado con muchos artistas argentinos que han ido a México, nunca más volvieron. Por suerte, ahora están estos tipos, esta formación, estos programas, porque antes te agarrabas y ibas a México y tenías que comerte tres horas, tres horas no, tres años de una telenovela. Acá, por lo menos, puede ir, va, graba y vuelve, ¿no? Sí. Pero igual, México... Pero si la quieren, ya la van a meter en alguna telenovela. Despreocúpese. Pero el tema es que se quiera ella. ¿Eh? El tema es que se quiera ella, porque acá está todo armado. Sí, sí. Si le intentes hacer una carrera internacional, ¿viste? Hay que ver cuál es el interés de ella. Bueno, next. Bueno, tiene algo más, porque me están haciendo así y eso. Nos cortamos el pelo y nos vamos al corte. Una de las dos, sigue. Por favor. ¿Tiene una más? Tengo, sí. Hablando de Karol G, que está ahí también en el jurado. Ahora, vio que está la moda de que las mujeres es como que ya no sienten que por ahí los tipos los están maltratando. Bueno, ahora se dio vuelta el tema. ¿Cómo va a hablar? No es una moda, señor. Está bien que se quiera. Está bien, pero ¿sabe qué? Ahora, las mujeres están haciendo videos donde están cosificando a los hombres. Está bien. O sea, en cualquier momento lo van a cosificar. Ya estoy todo cosificado. Bueno. ¿Sabe a quién le tocó esta vez? A Karol G y a Gloria Trevi. Miren lo que hicieron. La canción se llama Hijo Epú. Con el pi. Pero miren los señores. ¡Opa! Tiene el mismo ritmo de la canción de Paría con la niña. Muy parecida. Todos son igual, ¿no? Ah, debe ser el mismo ritmo. Le agarraron a dos chicas también. Claro, es la onda Lali... Claro, Lali... Talía. No llegan a decir la palabra. Yo, en realidad, no les diría todo eso a esos chicos. Es siempre el mismo. No son varios. Son dos. ¿Así es, Roberto? Hay dos. No sabemos. No, es el mismo. Lo que sí sé que así no es clemente. Ahí hay como dos. No me toques. Bueno, en algún momento no fue. No me toques. Todavía que tiene el Topolino en terapia intensiva que hoy yo voy manejando como una señora. Por Dios, por Dios. Che, eh... Muchos saludos tengo acá. Muchas gracias, muchas gracias. Y gente que dice de verdad que es muy linda mi camisa. Sí, con las guitarritas. Bueno, che, eh... Hablaron recién de la foto de ayer del bailando. Sí. Tenemos un poquito alguna de las... A ver, a ver. Lo que pasa... Esta es una de las que más llamó la atención ayer. Esta es la pareja. ¿Eh? Van a bailar juntos. Sí, bailan juntos. Entonces fue, mirá, eh... Gabo Usandivaras vestido con vestido. El vestido de Gabo, dámelo todos los días. Florencia vestido con Smoky, ¿no? Genial. Intercambiando un poco roles. Muy bien la Florencia. Muy bien la Florencia. A prensa no le gusta. Me voy a borrarle el comentario. Me gustó mucho. Me parece correcto porque seguramente no sumaría nada a su comentario. ¿Cómo baila el chico? ¿Otra foto? ¿Cómo baila? ¿Cómo baila ese chico? Estaba en la presentación de todas las parejas, ¿no? ¿Hay más? ¿Hay alguna más, Vir? O fuera más... Claro, deben haber puesto esa. Pero digo que está de moda porque yo no sé si en los Grammys o en los Oscars. Hubo alguien que lo hizo. Estuvieron vestidos así. Dani, ¿para el lunes me hacías un vestido acampanado? Carolina estaba divina vestida. ¿Eh? Verde. ¿Por qué tenés bronca? ¿Por qué tenés bronca? No, no tengo bronca, pero es necesario. ¿Y por qué? Sí, es necesario. Si lo hicieron, es necesario. A mí no, no sé si es necesario. A mí me gustó. Está bueno. Me parece copado porque además Florencia estaba vestida con un smoking. Y él estaba vestido con un vestido. La verdad que me encantó. Me pareció... Original. Original los dos. Y es parte del show. Es una manera de potenciar la pareja. Es parte del show. Todo el mundo puede tener opiniones encontradas. Tenés razón, Fernando. ¿A vos qué te pareció? No le gusta. Horrible. Está bien. Está bien. Comparto. ¿Le tiene bronca? No, no, para nada. Para nada. Hay un tema. Chicos, hay que respetar las opiniones de los otros. No, no, no. Yo me lo pongo, me queda mejor. Lo relleno más. Ve, ve, ve. Hay una cosa. Me hizo además ruido Florencia vestida de varón. Vestida. Vestida. Por eso. Vestida de varón. Perfecto. A mí me gusta porque hay muchas mujeres que se visten así con smoking y les queda divino. Igual lograron el cometido porque la primera foto es esa. Y después... Es la foto. Claro, es la foto. Y después, bueno, bien, bien. El public relation ahí. Pampita, muy linda vestida, mano izquierda. Y mano derecha, ¿quién es? Flor Viña. Ah, Flor Viña. Más linda que nunca. ¿Eh? Más linda que nunca. ¿Estás soltera, Flor Viña? Se separó hace poco de Nico Oquiato, compañero aquí de la casa. Eh... Laburaban juntos ese trabajo. Claro, eh. Tenemos wifi. Yo me las confundo a ella con la Mica Biciconte. Me parece como que tienen... Mirá, tienen una onda. Bueno, son todas de combate. Nico también. Mira qué linda, Pampita. Ahí está, Pampa. Divina estaba. La semana que viene podemos hablar de la obra de... ¿Cómo se llama? De Carmen Bervieri porque no está ni Flor ni Vica. ¿Qué pasó? Ah. Una de las dos. Entonces no podemos hablar de nada porque ella daba la voz. No, porque tenemos que hablar quiénes son las que la reemplazan. ¡Ah! Sí. ¡Apa! Hay que invitarla de vuelta. Hay que invitarla de vuelta. Hay que invitarla de vuelta. Sol Pérez. Me voy a la pausa. ¿Me parece? Sol. Vamos a la pausa, pero me imagino que usted tiene algo que decir porque le veo acá... ¿Cómo huele la cocina, chicos? Está riquísimo. Me quedo panada ahí. Lo mejor de Félix Pando. Ahí está. Lo mejor de Félix Pando. ¿Eh? El rey del amor. Escuche. Félix Pieras. El nuevo éxito de Félix Pando, que se lo escribió justamente Amar. A Marta. Mirá. Sí. Y que podés conseguirlo en cualquier plataforma digital o en cualquier disquería de Miami. Félix Pando, el rey del amor, si tú supieras y a disfrutarlo. Beso a Martita. Bien. Nos vamos, señores. Ya en un ratito. En un ratito. Vicky viene... ¿Qué tenés Vicky para hoy, eh? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Bienestar. Salud y bienestar en Instagram. Aplicaciones. Fíjate. Ese es el chocolate que se está preparando para que Juancho haga huevo de pasco en vivo. Agárrate a Laura. Agárrate a Laura. En vivo. Y para... Mirá, ahí está Juancho. Mirá. Nuestro Apu está haciendo chocolate ya en un ratito. Viene Vicky, como le dije. Viene Maca Rawson. También tiene emprendedores. Justo lo que hablamos vos de Pascua. Vamos a hablar con ellos también. Cintia Vila va a estar presentando su libro. Eva y Juan. Y nuestra invitada es Ingrid Grubke. Y en el próximo bloque también Emilia nos cuenta más de Roberto. Esto. Roberto. Todo eso y mucho más después de la pausa. Volvemos. Roberto. ¿Vale? Isabel? Whichever. Oh, por favor. Under el segundo bloque. Gracias. 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 Nosotros empezamos a comer porque él se comió una y nos dimos cuenta que estaba comiendo. ¿Te comiste una? No. ¿Sabés lo que pasa? Juancho nos conoce tanto que hace cositas para un endemientas. Para ir pecando. Un endemientas. Endemientas hace la comida, endemientas tira algo. ¿Puedo preguntar algo? Sí. Señorito maestro, vos tenés algo abajo, ¿no? Obvio, lo traigo siempre porque siempre me preguntan. Siempre te hacen bola como una pataña. Pero después me voy de acá y me clavo la calza. Y se clava la calza. Ahí está, muy bien. Tengo bandó todo. No, tu papá te mata. Ah, no me mata. O sea, a la mañana qué onda. Hay llorcito ahí. Ay, qué divino. Vamos, Vicky, a ver por dónde arrancamos. Bueno, les traigo aplicaciones de salud y bienestar. Vieron que hoy en día es tendencia a cuidarse. Ya no va más, supuestamente ya no va más. Tanta cirugía, tanta cosa. Ahora la idea es cuidarse sanamente. Comer bien, entrenar, meditar. Como que esta cosa holística, ¿no? Muy bien. Así que les traigo varias aplicaciones. Hace más barato. ¡Holi! Están caritas, ¿viste? Sí, además. ¿Cómo entra internet en eso? Está haciendo de aplicaciones que te ayudan a ese tipo de cosas. Bueno, hay como 200.000 aplicaciones de salud y bienestar. Te imagino que vas a recomendar alguna que probaste o algo por el estilo, ¿no? Yo les voy a... Son las mejores porque de verdad hay muchas, ¿eh? Sí, primero voy a empezar por la que uso yo, que a mí me parece buenísima, que se llama Live Zoom. Live Zoom. ¿Ok? Ajá. Perfecto. La L de Live. Muy bien. Sí. ¿De qué se trata esta aplicación? Uno pone sus características, o sea, su peso corporal, su altura. ¿Por qué me ponen eso? Por la púchica. Porque, bueno, son muy chiquitas. ¿Por qué momento aparece su colegio y su gato? Su gato, qué malo. Señora, hay que cuidar. Baje la aplicación para cuidar a su gato. Un tonero. Un tonero. Señora, si su hijo se hace caquita. No, no. Eso no voy a decir. Es que se cayó, señora, cuídelo. Voy a decir. A ver, decime. Bueno, entonces, cargas tus condiciones, digamos, tu peso, tu altura, esto, lo otro, y tu objetivo. O sea, si querés bajar de peso, mantenerte, no sé, ponerte más musculoso, lo que sea. ¿Qué te dice? Te ayuda, te va frenando y recordando cosas. Yo acá ya lo tengo ingresado porque cuando te bajás la aplicación te pide que sí o sí cargues estos datos. Ah, ya lo tenés cargado. Entonces yo cargué mis datos. Por ejemplo, puse mi peso. Acá. Bueno, después hasta podés poner la grasa corporal. ¿Viste las antropometrías cuando te las haces con el nutricionista? Podés cargar todos esos datos, si querés. No, pero es bastante completo. Sí. Bueno, y una vez que haces eso... Pero tenés que cargar todo, si no cargás esa lamona, eso que me petría, eso que dijiste. No, no pasa nada, funciona igual. Yo solo puse peso y estatura porque no tengo datos muy actuales. Entonces yo lo que puse fue ponerle bajar de peso, que es la más común, ¿no? Entonces acá te aparecen, en este círculo, ¿lo ven bien? Sí. La cantidad de calorías que vos podés consumir por día. En mi caso serían 1.193. Apá, me tocás. ¿Y qué pasa? Acá abajo lo interesante es que tenés como un diario en el que vos vas agregando las distintas comidas que vas haciendo, ¿entendés? Agregas lo que haces en el desayuno, lo que haces en el almuerzo, en la cena. Bueno, el snack, si haces ejercicio, si tomás agua, cuánto tomaste. Y así se van descontando las calorías a medida que vas agregando alimentos, pero... Guiando, guiando. Claro. Pero ¿qué pasa? Si agregás ejercicio, tenés calorías a favor, ¿entendés? Ah. Depende del ejercicio que vos haces, vos ponés, no sé, corrí, hice pesas y la aplicación te da como más o menos un básico de lo que eso significaría en calorías. Sí. Y son calorías que vos tenés a favor porque hiciste ejercicio. Está buenísimo para, no sé, tener un control de lo que uno está comiendo. Mirá vos. Pero ¿qué pasa igual? Hay medio un problema con esto porque la idea no es obsesionarse, ¿no? Yo en un momento lo tenía, estaba todo el día, hasta a veces me daba vergüenza poner las cosas que comía, ¿viste? Y me clavé 40 galletitas a la tarde, decía, uh, no, y como cuando lo ves decís, qué horror lo que estoy haciendo. Bien. No, me vine acá para poder... Ah, sí. Digo, esto es un poco, es un poco tener como una guía, digamos. Es una guía. Un montón de cosas que venimos hablando en general con la nutricionista, con la que viene a hacer ejercicio, ¿no? Quizás en una aplicación te puede ordenar. Ojo, hay que tener cuidado con bajártela y hacer vos todo por tu cuenta, sí, consultar a algún profesional. Siempre está bueno que un nutricionista te ayude y todo, pero una vez que vos ya más o menos sabés lo que querés, sabés qué comes, te ayuda a ordenarte. Exacto. Te ayuda a ordenarte. En un montón de cosas te ayuda a ordenarte. Yo tengo algunas que las uso más para entrenar, por ejemplo una que uso para correr. Ah, esa te voy a mostrar ahora. Ahora hace un par de semanas que no corro y es como una novia que te reclama. ¿Qué te pasa que no corres? Ah, sí, sí. Empieza a decir, hace una semana que no estamos juntos. O sea, empieza. Sí, sí. Entonces, mal que mal te pone las pilas con algunas cosas. Hay otras que son muy útiles también que te cuentan los pasos, la cantidad de, viste, que se habla mucho ahora de que hay que caminar tantos pasos por día. Entonces, vos teniendo el celular lo tenés siempre encima. Pero ¿sabés el tema que me di cuenta? Hasta cuando salís, no sé, cuando, no sé, en lugar de tomarte el bonde y caminar 10 cuadras más, todo eso te lo va contando y vos vas ordenando. Igual el tema de la de correr, por ejemplo, que es, por ejemplo, la que yo me bajé se llama Run Keeper. Lo que pasa con esa es que, claro, yo ayer fui al gimnasio, apoyé el teléfono en la cinta, me puse a correr. Y no, tenés que correr con el teléfono encima. Ah, claro. Perdiste todo eso. Igual depende, hay algunas aplicaciones que podés ponerle correr en cinta y te lo tomas. Sí, pero no podíamos hacer las tortillas. Pero tenés que tener el relojito que te mire. Claro, si tenés el... Igual, señores, si estamos tratando de no usar mucho el celular, con este estamos en el horno. No, no, bueno, por eso es encontrarle alguna utilidad. ¿Estás usando? Sí, para hacer algo. Exacto. Claro. Lo prendés especialmente para ahí. Bueno, esta es la aplicación, por ejemplo, para correr, que se llama Run Keeper. Vos acá podés elegir la actividad que hacés, por ejemplo, si corres, andás en bici, caminas. Perfecto. Elegís, por ejemplo, te podés hasta elegir la música. A ver, ah. ¿Entendés? O sea, vos apretás ahí, te va Spotify y te elegís la música. Pone una de las trillitas. Hay otras que podés tener en biblioteca. Hay algunas cosas que son pavadas, ¿no? Pero que están buenas para los que lo usan, que vos te podés elegir dos o tres canciones que a vos te ponen una pila especial. Claro. Entonces, en el momento que estás, no sé, te estás por mancar, te falta poco para llegar, lo que sea, apretás y te aparece esa que te levanta. Te motiva el doble. Te motiva el doble. Ah, claro. Como ese tipo de cosas, la aplicación te ofrece. Bueno, y también tenés como desafíos, podés compartir las cosas que vos corriste con tus amigos, entonces como que los retás a una competencia. Mirá, yo corrí tanto, a ver cuánto corres vos. Está bien. Bueno, no sé. Después hay alguna, la que uso yo es de una marca conocida que te va tirando competencias globales, te compara con todos los que están corriendo a la misma hora, tienen ese tipo de cosas. Sí, pero bueno. Por eso no la podíamos mostrar. Después, otra interesante que la probé ayer, se llama Sleep Cycle. Sleep, ¿ah? Esa es para las personas que, no sé, tienen problemas para dormir o quieren evaluar cómo es que están durmiendo. Bueno, esto me delata un toque. Acá ponés primero la alarma, ¿no? De a qué hora te levantás. Sí. Y supuestamente esta aplicación como que establece un rango entre las 8 y cuarto y las 8 y cuarenta. Las 8 y cuarenta y cinco yo lo puse como hora límite, ¿entendés? Entonces, esta aplicación establece un rango y te despierta en el momento de tu sueño más liviano, ¿entendés? Como para despertarte mejor que cuando suena la alarma así de golpe y por ahí estás durmiendo profundamente. ¿Cómo sabes? Porque hay ciclos de sueño. No, hay ciclos, pero la aplicación tiene un micrófono acá abajo. Entonces, vos lo que haces es enchufar el celular a la pared y lo apoyás en la mesa de luz boca abajo. Y ese micrófono escucha tus respiraciones, el movimiento de las sábanas. Entonces, así delata cuánto estás durmiendo. ¿Te da miedo? No, porque a mí me decían que no tenés que tener el celular en la mesa de luz. Sí, ya sé. Hay que ponerse un poquito de acuerdo. Bueno, en realidad, uno que te dice que no. Hoy nosotros te dicen enchufar en el baño. Cuidado, por eso. Nosotros acá contamos aplicaciones que hay. No quiere decir que todas estén buenas. Hay que probar, hay que ver. Y también te acuerdas a la necesidad de cada uno. Siempre con un profesional. Por ejemplo, esta te hace un gráfico. Esto fue yo anoche, ¿no? Cuando me fui a dormir. Me fui a dormir medio a la una y media. Acá estoy recontra despierta. ¿Qué pasó? ¿En un momento te despertaste? A las cuatro de la mañana me levanté porque no podía dormir. Y después me volví a dormir profundamente hasta que sonó el despertador. Y te va haciendo así como distintas estadísticas de todos los días. Muy bueno. ¿Qué pasa si cuchereas a las tres de la mañana? ¿Y qué? ¿Qué haces? Sí, cuchereamos. Cucherear. ¿Qué es el verbo? Cucherear, yo cuchereo, tú. No es cucherear. Es como cucherear, pero con un plus. Es cucherear mío. Sería una mezcla de cucherear con pucherear. Exacto, es con sabaleta. ¿Qué pasa? También todo elata. Exactamente esos sonidos como que los... El sonido del perro, de las puertas, todos esos sonidos es como... Ah, lo tiene todo agarrado. Claro. Únicamente la respiración. La respiración y el movimiento de las sábanas. El momento, perdón, el momento que se despertó acá, Vicky, ¿cuál era la problemática? ¿No me va a salir mañana la columna? ¿Algún novio? ¿Mi viejo no me deja... No, por algo. Me cuesta mucho dormir, como que sufro de insomnio. Pero ¿y tomás algún tecito relajante? Valeriana. A veces, clona, medio clona. Ah, pero eso vos te... No, yo no te drogas, te digo que es un tecito natural. Ah, sí. Un tecito de tilo, chicos. No me hace nada el tecito de tilo. No, momes, pero querida, ¿dónde vas a comprar el tecito de tilo? No hace nada. No, querido. Vos te vas a las dietéticas. No, viste que... O sea, perdón a supermercados, ¿no? Los saquitos, todo eso tiene... Sí. Vas a la dietética y pedís un puñadito... Valeriana. Un puñadito de hojitas de tilo. Mirá, lo hervís. Ya el olor de droga. ¿Ok? Pero te lo herví después, lo dejás en heladera. En heladera. Y después lo calentás a la noche. Programa para la familia. Te lo digo, dejás todo lo que sea químico, pastillita, todo. Bueno, lo voy a probar. Es maravilloso. No es el mismo de la bolsita de tilo, el súper no sirve. Es más fuerte, porque los que tienen las bolsitas, tienen un condimento, tienen algo un poquito más relajante. Claro, algo para que se conserven. Claro. Y vos, yo te aseguro que vos tomás eso, te lo digo, porque yo lo he probado. No, no, hoy lo pruebo. Esas todo lo que pasa, te relaja, te vas tranquila, no usés computadora. Claro, eso me mata a mí. No usés computadora a la noche. Un rato antes de dormir hay que apagar. Viste que ahora la luz de la pantalla te deja despierta. Un rato no, un cuento. En nuestra época era, tenés un buen libro y no lo lleves a la cama porque te llegas a las 4 de la mañana conmigo. Pero el libro es mejor que la computadora. El libro mejor que la computadora. A mí el libro me duerme. Es el malo el libro, entonces. Es el malo. Usted duerme sola, ¿no? Sí, sí. Claro, yo también. Igual te digo que capaz que vos sos de poco dormir porque también hay... Bueno, claro. No, no, no. Cuando era chica dormía un montón. Hace como dos o tres años. Se dio vuelta la columna. No sé si se dieron cuenta, ¿no? Ahora sí, sí. Vicky le traía cosas a la actriz y ahora a la actriz y le dicen a ella cómo dormir a la antigua en lugar de cómo usar aplicaciones modernas. Proba el tilo. Lo voy a probar. Pero comprate la dietética. Bueno, dale, lo voy a probar. Dale. ¿Qué más? ¿Qué más tiene, Vicky? Después, ¿qué más les traje? Les traje una que se llama Heartbeat Rate. Que te mide el pulso. ¿En cristiano cómo se dice? Heart? Heart. ¿Corazón? ¿Corazón? ¿Cuál fue el pulso? ¿Pero cómo se dice? Me dio orden. Latido de corazón. ¿Qué más? Sí, pulsación. Bueno, ¿cómo va esto? Frecuencia cardíaca. Voy a sacarle la funda un minuto porque tengo que poner el dedo. A ver. Acá se prende una luz, no sé si lo llegan a ver. Sí, como una luz de... Bueno, vos ponés el dedo acá, en el de la cámara. En el de al lado. ¿Ves que te dice posición del dedo? Ah, si es la cámara. Un momentito. Igual, después la limpiás. Ya va, mi amor. Perfecto. Bien, ¿y ahora? Esto sí tarda un toque porque te va detectando el pulso, ¿ves? Ah, bueno. Lo que pasa es que lo que no sabemos es cuál es el pulso exacto. Cuál es para tu edad que corresponde, qué pulso. A ver. A ver ahí. Guau. Y estoy al aire, chicos. Está al aire, sí. Y bueno, entre que no durmió y estar al aire... A ver, por favor, la Eugenia. Me gusta. A ver, ¿puedo poner yo? ¿Y cuánto? ¿Cuánto es lo lógico? No tengo ni idea. No sabemos nada. Para que sepa que no se activa. Me parece que es 180. Ahí está, a ver, probálo vos. Cualquiera de los dos, el izquierdo, el derecha. Sí, al lado. No, 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 el de la cámara. 180, ¿no? No sé cuál es. No, no, manténelo, ¿eh? Sí. Por eso, más izquierda, más derecha, ¿es lo mismo? A ver, detectando pulso. Sí, es lo mismo. A ver. Vos estás muerta porque tienes cero, cero. Ahí está, ahí está. Estoy tomado. Está perfecto, muy relajado. Están mandando mensajes de la pulsación, seguro que es mamá. Está re bien. A ver, pará. A ver, a ver. No, a ver, ahora. No, pará. Y ahora tiene que volver a nueva. No, no, vamos de vuelta. No, no, subió, subió igual un poquito. Pará, ahí está. Ponelo otra vez. A ver. No, no me salió, no, mamá, no. No, no, subió mucho. Ahí está, sí, sí. A ver, a ver, Emilia. Sí, ubicá donde, ¿no? En el lugar, en el... Perfecto. A ver, Emilia. A ver, ahí está. Me parece que esto va a dar igual, ¿eh? La que está peor soy yo. A ver. Bueno, porque estás... Morí. No, ¿qué es eso? No, qué es eso. Ahí está. Te asustó. ¿Qué es lo normal, chicos? 93 te dio. O sea, yo soy anormal. Y vos estás un poquitito como bajoneado. Demasiado tranca. A ver, a ver. Yo no estoy tan mal, ¿sí? No está tan mal. Está perfecto. Usted es joven. A ver. Te invito la cámara. A ver, modo avión Coca. A ver. A ver, Coca. No, señor. Coloca el dedo, mami. No te registra. Ahí está, ahí está, ahí tiene. Coloca el dedo en el lente. ¿Qué te está poniendo? Ahora no. No, parece que no. No. No, mira, pásame. Saca y volvelo a poner. A ver. A ver ahí. A ver, ahora. Ahí va. Ahora sí. Apreta, ¿eh? Apreta, Coconi. No, mi amor. Está tan en modo avión que el lente ni lo lee. Sí, que lo lee. Sí, va a funcionar. Está sin leerlo. ¿Te das cuenta? Bueno, pero capaz... No tiene dedo. Ahí está, mirá, mirá. Ahí va. A ver. No tiene dedo. Coloque el dedo en el lente. Si dice que coloque el dedo es porque todavía no leyó. No lo leyó. No lo leyó. Fue toma de fuerza, Coconi. Sacaba y volvelo a poner. A ver. Tengo miedo que termine muy mal esto. Sí. No tiene señal, pobre. Bueno, maravilloso eso. Lo lindo sería, ¿cuál sería? Bueno, por eso digo siempre. Hay que informarse. La herramienta está para utilizar el conocimiento. Está ahí locos, ese chabón. Terrible. Buen día, Tris, son hermosas, bellas personas, dice. Los estoy mirando por YouTube, Liliana de Temperley, beso. Ahí está, detectando pulso. El tiro a veces no funciona, dice alguien por acá. Ahí quedó, ¿ves? Momentito que está leyendo. A ver, detectando pulso. A ver, 90 y... Buah. Recalculando. Recalculando. Eso está muy bajo. Eso está muy bajo, Laurita. Mucha gente asombrada de lo que toma Victoria para dormir, no se hace. Perdón, acá me da 112, ¿eh? 98. No, 102 me dio a mí. Mirá ahí, ahí estás, detectando el pulso. Ahí está. Mirá, 98. Yo tenía 94. Coca sigue en modo avión, no le pongamos el dedito. Y por favor, ¿podés repetir los nombres de las aplicaciones? La primera, Live Zoom. Live Zoom. Live Zoom. Después, bueno, la de correr, Rank Keeper y esto, pero busquen cada uno el mejor. Después la otra, Sleep Cycle, la de dormir. Bien. Después. Ahí está. Cart, Rate, Free. Cart? Cart. Ah, Heart. Heart, corazón. Rate, Free. Rate. Rate, ¿qué sería? Rate es en las habitaciones. Meditaciones. Ahí está, Heart Rate. Bueno, tengo más para mostrarles. Bueno, dale la última. Dale la última. Vamos, ok. Tenemos una de meditación. Ah, está bueno, ¿eh? De meditación. Habitación, entendí yo. Hay de meditación, hay de respiración, hay de todo. Hay de todo. No todas funcionan. Ay, perdón. Atención, la están llamando. Vamos a atender. A ver quién es. Qué lío, ¿no? No, no, no. No, no, no. 4, 8, 3, 2. Perdón. Hola. Cortó, delicante, claro. Atiende un chabón con todo eso. Bueno, evidentemente, si no lo tenés registrado es porque alguien que... Sí, no sé quién es. Ok. Bueno, acá tenemos una aplicación para meditar. Entonces, vamos acá al loguito del centro. Sí. Y te aparecen como las distintas emociones que uno puede sentir y quiere liberar, ¿no? A soltar el estrés, la ansiedad, la aceptación. Bueno, la compasión, la gratitud. La gratitud. Ahí entonces cliqueás lo que vos querés. Claro, por ejemplo, vamos a poner la ansiedad. Dale, ponemos la ansiedad. Qué raro que elegiste eso. A ver, 7 sesiones. Entonces vos le das play y arranca una meditación guiada. Ah. ¿Entendés? Y está bueno porque te va enseñando a meditar. La gente que no medita no sabe bien cómo hacerlo. Yo tampoco, nunca lo hice. Simplemente apagar la mente, lograr no pensar. Pero es difícil al principio. Con la obra imposible. Claro, bueno. ¿Cómo va a ser? Es tratar de vivir absolutamente en la aquí y ahora y que la mente se acabe. Cualquier pensamiento hay que dejarlo correr y concentrarse en la respiración. Es bueno. Nada más que eso. ¿Cuál es el horario más o menos? Obviamente que si te pones con alguna expectativa de que te va a pasar algo, es mucho más difícil. Pero con práctica se logra. ¿Y horario de meditación cuál recomiendas? Lo mejor es cuando ni bien te levantás. Ni bien te levantás. Pero en cualquier momento tomarse el tiempo está bueno. ¿Cómo lo hacés, Pato? Yo lo hago no todos los días, es una disciplina. Cuanto más seguido lo haces, más fácil es llegar a un trance meditativo. Pero es la respiración el ancla. Lo más fácil es concentrarte en tu respiración, no hay mucho más. Y acá te pueden guiar. Exacto. En cada vez de meditaciones guiadas te ayuda. Por eso está bueno, para aprender, porque te va guiando, ¿me entendés? Y después también tenés algo interesante acá, que es un loguito de musiquita y podés poner, no sé, el ruido del agua. Ah, ¿entendés? Sí, una cascada. Y no querés que te esté hablando. Ajá. Con el musiquita y meditas. Están también los rindos. Una amiga mía que quedó embarazada de trillizo, ¿no? Hace muchos años atrás, y era arquitecta. Se recibió de arquitecta mientras los estaba empollando, como digo yo, porque tuvo mucha complicación, se tuvo que dar nueve meses en cama. Digo, bueno, cuando nacen estos chicos ya se van a volver locas primero. O sea, no, ¿vos sabés lo que hacía? Los tenía en otro cuarto, con una enfermera, y ella se metía y escuchaba un ruido de mar, para no escuchar llorar a los chicos. ¿Pero por qué? Ah, nadie sabe. Qué buena madre. Claro, no. Nadie sabe. Historias sin remate. Es increíble, ¿no? Es medio raro. Todo lo que le costó por ahí a ella, porque evidentemente natural no fueron, ni nace. Y se contrata a una enfermera, después se va a escuchar el río del mar, y yo me conozco un perro. ¿Qué quiere que te diga? En fin. Bien, repasamos entonces, se pueden buscar aplicaciones. Y insisto con esto, tienen que tener siempre un conocimiento, ¿no? Buscar también, porque no todas funcionan, algunas mejor que otras, y son herramientas. Uno tiene que utilizarlas de la mejor manera, así que... Exacto. Vicky, mil gracias. Muchas gracias. Gracias. Te tendremos pronto por aquí de vuelta. ¿Te gusta el abuelo de Pascual? El té de Tilo. Comprate el Tilo. Sí, sí, lo voy a comprar. ¿Te gusta el abuelo de Pascual? Sí, obvio, me encanta. ¿Tienes ya comprado alguno para este fin? Mi abuelo me regaló un Kinder. ¡Ah! ¡Todo grande, barato! ¡Qué buen abuelo tenés! Todo marca, todo marca, muy bien. Todo marca, todo la jubilación en el huevo. Me olvido de lo que marcas. Si tu abuelo hubiese visto este programa, no tendría que ir a comprar, porque acá los vamos a fabricar ya esta coca en la cocina para que Juancho nos enseñe, perdón, a hacer huevo de Pascual, nuestro huevo. Mirá, 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 acá están, mirá, acá están. ¡Juancho! ¿Qué haces, Juancho? Da un beso, nero. Da un beso. Juancho, ahí, mirá, poné piquito. Hay un piquito para mí. Hay un piquito para mí, poné piquito. Hay un piquito para mí. Tira el piquito. Así. ¡Mmm! Anda, muy bien. Chau, Juanchito, dale vas. No, qué loco, porque los huevos de Pascual va a ser después, Patito. Ahora lo que nos va a enseñar es hacer estas empanaditas árabes. Está claro. Pero yo le preguntaba qué diferencia hay entre la empanada criolla. Yo lo que veo es el mismo relleno. Claro, es que un poco la empanada árabe viene de la empanada criolla. Y digo, la empanada criolla viene de la empanada árabe. Ah, es al revés. Ah, llegará a los persas, a los árabes por España y en España traen para acá, a Sudamérica. Sí. ¿Cuál es la diferencia? Que la criolla es un relleno cocido. Fondeamos cebolla y morrón y después va la carne picada. Sí. Que originalmente era carne de cuchillo. Claro. La carne picada yo creo que viene más para el lado de Buenos Aires por la vagancia de cocinar. Sí, de cortarla, de tener más tiempo. Y la diferencia está, por ejemplo, vos imagínate que viste que toda la cocina italiana es que usa albahaca. La cocina española usa perejil. En el caso de la cocina, yo diría árabe, iraní, judía, medio oriente o armenia, medio oriente para definirla, usa mucha menta. Entonces nosotros vamos a usar en lugar de perejil o albahaca como perfume, menta. Ahora, ¿se cocina todo al mismo tiempo? Todo al mismo tiempo. O sea que pones la masa cruda con la carne cruda y se cocina bien la carne. Sí, por eso es abierta. A ver, vamos a ver. Acá tenemos la carne picada, acá tenemos la cebolla y acá tenemos el morrón. Sí, hasta ahí va bien, perfecto. Entonces yo qué hago, muy sencillo. Mezclo todo, las cantidades podemos decir que son, es un poco a gusto. Si yo te digo que es la empanada nuestra, en realidad lleva la misma cantidad de cebolla y carne, la criolla. Porque yo conseguí una cebolla y se achica. Es muy importante para el jugo. En este caso podés llevar una parte de cebolla, tres de carne y morrón a gusto. Poco morrón, no lleva mucho morrón. ¿Qué carne le haces picar al jardinero? Puede ser cualquier corte de milanesa, cuadrada, nalga o... ¿Rosbiz no? Sí, por un lado las milanesas que serían cuadrada, nalga o bola de lomo. Sí. O bien puede ser los gris o paleta que serían los cortes más económicos. Perfecto. Si es rosbiz o paleta podés pasarlo dos veces por la manga. Claro, sí. Lo único importante es que vos veas que sea una carne picada recién picada. Sí, perfecto. No una góndola. No la de la góndola. Claro. Porque el tema de la carne es que tiene mucha manipulación, entonces por eso se contamina tan rápido. Perfecto. Entonces la mezclás ahí. Acá la tengo mezclada. Fundamental, esto, este condimento, acá está, perdón. Se llama bajar, puede ser para los árabes o bajarat. Uy, qué rico, todo perfumado. Uno tiene cinco especies y otro siete, lo mismo. Si vos tenés este condimento, podés, para asemejarte un poquito al sabor árabe, ponerle canela a la empanada. Ah, qué rico. Un poquito de canela y comino. Ay, la bolmón, qué silencio, él siempre trayéndonos cositas. ¿Prubalo lo que es? Olélo. No, 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 no. Esa es la base. Y la otra cosa que también marca la diferencia para decir que es una receta original es la menta. La menta. Yo con estos ingredientes tan sencillos es para que cocine a alguien que no sabe cocinar. Claro, no, yo, por ejemplo. Pico cebolla. Es más, querés más, procesala. Claro. Claro, no, yo la pico, no tengo problema. Bueno, si no tenés más a cuchillo. Y ya te lo cortás bien chiquitito. Y esto sí es importante, yo lo hago en el momento. ¿Por qué no lo tengo picado previamente? Así como quien hace tragos lo tiene muy claro, viste que la menta es bueno picar en el momento. Sí, sí. Así que todo es bueno picar en el momento, lo que es perejil, albahaca. Claro, para que no se le vayan todos los nutrientes. Yo recién hacía el parámetro de que, fíjate. Qué rico el olor a la menta, qué sangre. Fíjate que la albahaca parece que en un plato italiano no puede faltar. Exacto. El perejil en la cocina española, la paella, en todo perejil. Todo. Y acá en la cocina de Medio Oriente vamos a usar la menta. Esto sin miedo, mirá, mirá lo que te estoy poniendo. Agua. Es puro perfume, no pica. Está riquísimo eso. Vieron que la vez pasada hicimos un curry, un curry. Mirá, nada más que esto lleva. Y sal. Sal. ¿Qué falta ahora? Antes de empezar todo, limón. Fíjense acá cómo la presentamos. Sí, le pones una cascarita de limón arriba, ¿ves? Claro. Eso un poco me sale cuando hacemos servicio, hacemos así nosotros. Porque en realidad, todos los productos que vos hacés, no sé, unas rabas, todo lo que vos tengas que lleve limón, vos tenés que servirlo con limón para que la gente lo identifique. Que lo vea. Nosotros, yo que soy de familia tucumana, para nosotros ponerle limón a una empanada es normal, a un guiso de arroz. Hay mucha gente que le pone empanada. En el mercado, en Clemente, todos los hermanos ponen limón y le ponen limón. Limón, limón es la gloria misma. Al guiso de arroz también, ¿eh? Sí, sí. Al fernet también con coca. Ah, mirá vos. A la cerveza también con el italiano. Sí, sí. Cuando te sirven, sí, en Europa te sirven todas las gaseosas y todo lo que sea alcohol, te ponen el vasito y te ponen la rodaja de limón. Esto así es... Hijo con la gaseosa. Mirá qué sencillo, ¿eh? Yo por eso digo, esto lo puede cocinar cualquiera. Sí, es verdad. Lo importante es tener los condimentos y cuando yo doy... ¿Cuántas proporciones? Mirá, tres de carne, una de cebolla y morrón poco lleva. ¿Tres de carne? Una de cebolla, tres partes de carne y una de cebolla. Está bien, ¿y cuánto salen con esa, que es un kilo de carne? No, esto sería, ya hice una parte, será medio kilo. Depende del tamaño de la tapa de empanada. Vos con un kilo podés hacer una docela o dos docelas, depende del tamaño de lo que vos hagas. Mirá lo que te voy a mostrar ahora. A ver. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? Porque lo hace todo en crudo. Claro. Cocina todo al mismo tiempo. Pero hay dos maneras. La diferencia de la empanada. Hay dos maneras de hacer el fatay o la empanada árabe. O los judíos le ponen otro nombre que ahora no me recuerdo. ¿Es así? Exactamente. Puede ser así, mirá. Yo puedo hacerla abierta, para que la mezclo bien. Sí, mezclaro bien. ¿Qué pasa? Es buenísimo esto, por favor. El limón, la cebolla tienen su ácido, también contribuyen a cualquier contaminación. El origen de esta receta viene por ahí. La carne era una forma de conservarla también. Claro. Era, o quizá también podemos decir que estos perfumes eran para tapar quizá el olor de la carne de varios días, ¿no? Es verdad. Ay, qué momento. Y estamos hablando de épocas de la refrigeración. Claro. O mismo tapar el olor de la gente. Hay dos maneras. Por eso uno puede trabajarla cruda, sin problema. Una puede ser así abierta. ¿Se ve arriba o no? ¿Vir, se ve arriba para ponerla? Mirá. ¿Se ve arriba más acá? ¿Usted me diga acá? Bueno, mirá. A ver. A ver si se ve. Una cesta que quizá algunos, muchos identifican con la comida judía, este tipo de formato de empanada. Sí. Ajá. ¿Está bien? Sí. Sería la abierta, el fatay abierto. Sí. La otra sería el... Se ve perfecto, ¿eh? El fatay relleno, cerradito digo, para nosotros sería abierto comparado. Espera, ¿el abierto así? ¿Así? ¿Lo metés hacia el horno? Así abierto. Ah. Ahí está. Y si no, ¿cómo ahora? El típico, más conocido por todos, que es este. ¿Está bien? Exacto. Un detalle que quiero contar, yo estoy buscando la sencillez para que cualquiera lo pueda hacer en su casa con una tapa de empanada. Es verdad. Si yo voy a la receta original, es la misma masa del pan árabe. Lleva levadura. El mismo pan de pita, por eso la ven infladitas quizá. Segura vez comen acá en Calabrino Ortriz o en algunos lugares donde comes buena. Bueno. Esas son las dos formas de hacer la empanada. Espectacular. Al horno, sencillo. Entonces, ¿no compras la tapa de empanada normal? Esta sí, la común y corriente. A la común y corriente. Digo, si yo quiero hacer la original, es como que vos me digas la empanada tucumano, la empanada nuestra es con una masa casera con grasa. Claro, claro. Nosotros usamos una tapa de empanada. Pero no es hojaldrosa. No es hojaldrosa. No, bien crejita. Horno, claro. Bien, bien. Claro, claro. Si vos te das cuenta que está la empanada cuando la masa está cocinada. Claro, porque hoy hay más gente que al estar abierto, eso tiene cebolla y limón, vamos a repetir. Claro. Se cocina más rápido. Cine picada, cebolla, un poquito de morrón y la menta. Esta, este condimento. Menta, bajarat o bajar, depende la región. Eso lo compras. Y suponés que no tengas esto. Si no tenés esto, lo reemplazás por comino, que están todas las empanadas. Y para diferenciarlo, canela. Es como el toque de la comida árabe. Vos cada vez que hagas kepi, porque los kepi son iguales, pero con trigo burgole, por ejemplo. Claro, claro, claro. Entonces, le pones canela. La canela yo creo que es la identidad de la cocina un poquito, para diferenciarme de la cocina de la India, ¿no? Claro. Y me gustó el limón, me encanta. Dale. Bueno, ahora, mientras nosotros seguimos comiendo, le damos el paso a Patito y mira, ya vamos para allá, ¿eh? Ya vamos para allá. Nosotros seguimos comiendo. Así es, traigan algo, ¿no? También podría ser. Bueno, sigue la expectativa con el huevo de Pascua, ¿no? Porque en un momento creíamos que íbamos a arrancar con los huevos, pero arrancamos por la empanada. Así que queden tranquilos ahí que se vienen los huevos en un ratito, ¿eh? No todo va a ser empanada. Y vamos a juntar todo en uno, ¿eh? A la vez que te enseñamos a hacerlo, también te vamos a recomendar cómo buscar huevos baratos en páginas de emprendedores. Para eso va a estar Macarena en un rato nada más. Bueno, tengo en mis manos un libro que de verdad ya con lo poco que veo así, la solapa, me dan ganas de leerlo. No tengo ganas de decir, voy a meter el dedo en cualquier página y algo va a aparecer. Porque tiene que ver con la relación entre, obviamente, mirá, Evita y Perón, pero casi que no habla de política. O sea, es la relación de amor y pasión entre ellos. Y hay algunas partes, en los primeros tiempos de relación, a ella le costaba pensar. La sola presencia de él la llenaba de éxtasis. No podía ni quería otra cosa más que tocarlo y que él la tocara. Que la abrazara fuerte, que la oliera, que sus manos fuesen imprudentes. Ya dan ganas de leer todo, ¿no? Que su pasión borrara las marcas de una vida de dolor. Gran frase para venderte el libro. La autora se llama Cintia Huila. Cintia es abogada, licenciada en psicología. Es pareja de Gabriel Rolón también. Han hecho obras de teatro juntos, conferencias también. Bienvenida, Cintia. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Qué buena. Qué foto. Él está espléndido ahí. Ay, sí, me encantó. Qué linda foto elegiste para la tapa, ¿sí? No, sí, aparte porque están de civil, digamos. Claro. No quería una cosa apólica. Mirá lo que son los dos. Son una pareja de novios acá, ¿no? Sí, esa es la idea. Pareja apasional. Yo le decía en el corte de ella, decía, pero Cintia, le digo, Cintia, no me los imagino, porque es verdad, es una pareja política, por lo menos yo no viví cuando era más chiquita, ¿no? Todo lo que era esto. Pero no me los imagino enamorados y apasionados. Y bueno, por eso tenés que leer el libro. Por eso tenés que leer el libro. Es que en realidad la política, todo lo que pasa con la política es medio una consecuencia de lo que es primero su relación, porque la relación era rara de entrada, no bien vista. Sí, no, obviamente a ella la tildaban de prostituta porque era actriz, era una época en que las actrices estaban mal vistas, el mundo del espectáculo tenía, digamos, la gente lo miraba de costado. Para un militar. Y para un militar mucho peor. Claro. Y encima, bueno, era la mujer más inconveniente de todas para él, porque era una mujer irreverente, indómita, que decía lo que pensaba. Tenía carácter. Que, bueno, que se enfrentaba a las instituciones más importantes de la época, a la iglesia, a la clase alta, a los militares. Así que, bueno, Perón se las vio difícil con esta mujer que yo creo que le dio la pasión que Perón había perdido en el colegio militar. Mirá vos. Porque en esa época los militares estaban regidos por toda una línea prusiana muy fuerte, en donde, bueno, casi el hecho de estar emocionados y la cuestión del amor. Era un signo de debilidad, era una cuestión tabú. Pero para él termina siendo una fortaleza política, porque toda esa sensibilidad que él no tiene es la que con Evita le permite ser a la masa. La que lo conecta, sí, obviamente. Él, obviamente, que ya estaba como secretario de Trabajo. De Trabajo, sí. Ya estaba acercándose a toda una... Una carrera. No, no, a todo un pueblo que estaba casi en sombras. A la gente obrera, a la gente que venía del campo, a la gente... ¿Los dos eran solteros? Mirá, él había tenido una primera mujer, Aurelia Tizón, de la que mucho no se habló, pero estuvo nueve años con ella. ¿Casado? Casado, ella muere, muy jovencita, a los 30 años, del mismo cáncer que Eva, de útero. Casi como si no, por una tragedia, ¿no? La vida amorosa de él. Y ella sí era la mujer correcta para él, porque era la mujer aceptada socialmente. La que tenía desde los tiempos de cadete, seguro. Claro. No, 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 la había conocido un poquito más grande. Pero era la mujer criada para ser madre, para estar en el hogar, para cuidar de los hijos, claro, era la mujer para un militar. ¿Y cómo se te ocurre la historia de Eva y Juan del lado amoroso, del lado apasionado, del lado pareja? Mirá, en realidad, en mi novela anterior, en El cuerpo prohibido, yo toco el personaje de Eva, digamos, con una amistad, con una de las protagonistas. Entonces, el director editorial de Planeta me dice, mirá, Cintia, vos tenés que escribir la historia de pasión de Eva y Juan. Yo me quedé, viste, como diciendo, no me pedís nada. O sea, era toda una osadía. ¿Y hay fuentes de eso? O sea, porque toda la historia de ellos es política. ¿Dónde vas? Sí. ¿De buscar la biblioteca? Fue muy difícil, fue muy difícil. Yo tuve que ir a leer todo, porque obviamente que estamos hablando de una pareja en un contexto sociopolítico muy fuerte. De hecho, ellos dos eran personajes muy fuertes. Y con mucho contraste. Con mucho contraste, otra época. Entonces, quise que todo fuera rigurosamente documentado. Pero no encontré mucho de la cuestión íntima y humana. Entonces, bueno, me reuní con muchas personas que los conocieron, con parientes que habían tenido, que estaban en relaciones con ellos. ¿Testigos? Sí, sí, sí. Testigos, testigos. Sí, sí. Y lo que no estaba, lo construí a partir de lo que había. Yo me imaginé, digamos, como, ¿vieron como los tejidos de un suéter de lana? En donde vos ves un hilo de un color suponente azul y otro verde. Y después se mezclan y no sabés muy bien. ¿Dónde vas tejiendo? Exactamente. Entonces, acá, si vos leés el libro, realmente, y ya me han preguntado, se pierde el foco de qué fue cierto y qué no. ¿Es novelada? Sí, sí, es una novela. ¿Vos sos brasilera? Yo soy brasilera de casualidad. Nací en Brasil. Nací en Brasil. Qué raro, nací en Brasil y completa. Sí, sí, no, no, nací en Brasil, pero tengo padres argentinos. Ah, perfecto. Y me crié en Uruguay, en Estados Unidos. Y luego ya a partir de mi secundario instalamos acá. ¿Qué es lo que te llamó la atención de la pareja? Porque esta pareja fue muy querida y muy odiada. Sí. ¿Por qué ellos dos? La verdad es que lo que me llamó la atención es esto que estás diciendo. ¿Por qué tanto amor y tanto odio? Y además, porque creo que, sobre todo ella, fue una mujer casi pionera en su época. Digo, todo el movimiento feminista que se está viendo ahora. Odio, odio. Ella directamente lo encarnaba. O sea, había, por supuesto, algunas mujeres, Moro de Justo, pero desde otro lugar. Y nosotros no tenemos dimensión de lo que significa Eva afuera también. No, para nada. Porque son esas cosas que nos quedamos en lo nuestro, en lo que la amamos o la odiamos, pero el símbolo que es para la mujer en el mundo es impresionante. Bueno, vos sabés que uno de los hallazgos, cuando empezás a investigarte, te encontrás con cosas que no sabías o que tocabas de oído y lees en profundidad. La verdad que un hallazgo para mí fue que la fundación que armó ella tuvo actividad en el mundo. La fundación Eva Perón ayudó al mundo entero, incluso a los Estados Unidos que estaban en contra de esta mujer y del peronismo. Así que lo que más me llamó la atención es cómo una chica, una niña, que había sido rechazada por su papá, porque le habían negado el apellido, porque era hija ilegítima, había crecido con quizás la marca dolorosa más fuerte que puede tener un ser humano, que es el rechazo a un hombre. Bueno, hay todo un tema, yo alguna vez estuve en Los Toldoses, que hay todo un tema con la cuestión de dónde era esa. Que ahí se crió, pero que nació en otro lado. Viste que se lo pelean también esa situación. Y también, me acuerdo por esto, porque así como lo rechazaba la familia, también las localidades de donde vienen a veces se pelean, o por sí o por no, por creerlo o por rechazarla. Eso pasa mucho con la gente que termina siendo mito, leyenda. En realidad ella sí, nació en Los Toldos, después se fueron a Junín. Ahí, eso no me acordaba, Junín, entre ellas se la pelean. Y la verdad que, como eran cinco hijos de una mamá que no estaba casada con ese padre, y que además no fueron reconocidos por el padre, la gente realmente cruzaba de vereda. Era una época muy cruel. Eran bastardos, literal, ¿no? Era época cruel para vivir en libertad. Y la verdad es que esta nena, con todo el sufrimiento, sin embargo, yo creo que motivada por una gran necesidad de que la reconocieran, de que la escucharan, de que la quieran. Ella se lanza a la gran ciudad prácticamente sola, en busca de un sueño, que era ser actriz. Qué mejor que ser actriz para que te aplaudan, para que te reconozcan, todo lo que ella no había tenido, ¿no? Y cuando conoce a este coronel en su momento, a Perón, realmente se deslumbra, porque, no solo por la figura de Perón, sino porque él la aloja, le da el lugar que ella nunca había tenido, le da un nombre, se casa con ella, le da una voz, le permite ser. Y la quiere y se enamora. ¿Te hubiera gustado vivir en la época, Eva? Me hubiera encantado. Hubiera sido absolutamente revolucionaria. Yo también hubiera sido revolucionaria. Y sí, peleando por los derechos de las mujeres, yo no me hubiera quedado callada. ¿Cuánto tienes de psicología? Mucho. De tu profesión también de abogada, también. Qué cosa rara, ¿no? Estudiar dos, me parece que para la mujer, dos carreras tan opuestas, ¿no? Sí, sí. Bueno, en realidad, yo estudié abogacía cuando era chica, digamos, a los 18 años, cuando salís del secundario, y estás imbuida de un montón de utopías y de ideales para salvar al mundo, para ser justiciera. Y después te das cuenta que la verdad... Porque tiene que haber abogado bueno. Sí, sí. Sí, claro. Alguno. Y te das cuenta que es muy difícil hacer eso. Y luego, ya a partir de mis 30, me empezó a interesar un poco más, digo, las cuestiones sensibles de la vida y los seres humanos. Entonces, me incliné por la psicología. ¿Y la psicología, Rolón es consecuencia de la psicología o la psicología es consecuencia de Rolón, digamos? No, no, no. Yo estudié psicología antes de conocerlo. Ah, o sea, por caminos separados. No, pero nos conocimos en un seminario que estaba dando él. Ah, o sea, que Rolón es consecuencia de la psicología. Así que Rolón es consecuencia de nuestro conocimiento, digamos. Sí, Cintia, ¿tu novela termina bien? Ay, no te quiero contar cómo termina. ¿Por qué? ¿Sabes qué? ¿Y si la vida? ¿En la vida? No sé si termina bien. No, pero por ahí, como está tomando otra historia de la otra vida de esta pareja, yo soy, o sea, yo como los libros. No me los leo, ¿cómo? Cuando terminan bien, soy la mujer más fascinante del mundo. No lo leas entonces. Me molesta más un libro que termine que no pienso que una película. No me importa nada. También depende de tus prejuicios, porque acá yo ya tengo mensajes de, eh, no idealicen a Perón, que no sacas, car, car, car. Le salen los pelos a la gente también. No, no, pero lo vemos de otra manera. Y depende de lo que vos pienses antes también. Digo de un lado o del otro. Pero también si vos los querés mucho y ahí hay algo que no te gusta, también te la puede complicar. O si los odias y termina bien, pasa que termina mal. No, 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 no es por odio, sino por el final que tuvo ella. O sea, esta historia de amor que evidentemente es novelada sobre la emoción de estas dos personas, quiero saber si el libro termina bien. ¿Qué te va a decir, Elidia? Entonces nadie va a comprar. Querida, acá va a preguntar. Cintia, hoy me la cosa. ¿En tu casa hablaban de Perón? ¿O lo descubriste porque sí? No, a ver, se hablaba mucho de historia en mi casa, pero no precisamente una cuestión peronista. No era peronista, claro. No, imagínate que nosotros vivimos en muchos países, yo tuve una infancia casi nómade. Qué lindo, ¿dónde? O sea, que vos lo viviste solita. Lindo, pero me va a contar la nómade. Sí, sí, a mí siempre me gustó mucho leer, me gustó mucho la historia. ¿Dónde viviste? Bueno, en Estados Unidos, en Brasil, en Uruguay, en un tiempo en Venezuela cuando era muy chica y bueno, ya después nos instalamos acá por suerte. Este, porque la verdad es que... ¿Sufriste mucho? Y sí, además vengo de una historia de sufrimiento. Mis abuelos eran polacos, se escaparon de la guerra. Claro, claro. A mi abuelo le mataron toda la familia. Así que ya hay una historia de destierro y de abandonos y de nostalgia. ¿Y hace cuánto que estás con Rolón? Seis años. ¿Hijos? ¿Tienen familia? No, familia sí, hijos no. Hijos no. Me gusta eso de que hacen conferencias juntos. ¿Cómo es? Porque la verdad que hay que decirlo, Rolón es un tipo que le ha encontrado la vuelta a todo lo que hace. Le va bien y genuinamente, digamos. Viste que más de uno te diría, como la roba. Pero no, claramente le encontró a ser interesante a algo que todo el mundo atrapa, como es la psicología. Y termina siendo un hecho artístico de eso, porque las obras están buenas, los libros están buenísimos. Bueno, es que él es un artista. Él es un artista primero porque es un estudioso, no es un improvisado. Eso es lo más interesante. Cuando uno estudia y se prepara, eso se nota. O sea, su arte tiene como una base científica. Eso se nota, claro. Y segundo, porque de todo hace arte, porque él es músico, además es un psicoanalista, es un gran estudioso de la filosofía, de la historia. Y le gusta mucho el teatro. Entonces, bueno, hace un año y medio estuvimos haciendo El amor y las pasiones, una obra teatral, que era más una charla. Esa la escribieron entre los dos. La escribimos juntos y, bueno, fue la hora que... ¿Y quién la actuó? Los dos, los dos. Ah, mirá qué charla. O sea, que no garpaban a nadie. Era así, sí. Todos se lo guardaban ustedes. Mi hermana está muy profunda últimamente. Muy profunda. Pero... El film metal, vio eso. Porta, hoy es como viernes. Hoy es como viernes. Trae una cerveza. No, pero la verdad que... No, yo todo sobria, chicos. No, sí, tal cual. Nos divertía, nos gustaba, nos gustaba hacerlo, porque aparte tocábamos temas sensibles que a la gente le llega, la cuestión de la pareja, del amor. Y la fantasía de todo el mundo es que ustedes en esa charla ponen cosas de ustedes o cosas que les ponen sus pacientes mismos. Porque, es decir, los dos se escuchan, ¿no? Los psicólogos son como los grandes confesores de esta época. Bueno, en realidad... ¿Las historias están sumadas de todo o no? La verdad, no, no. No contamos en esa charla, en particular, no contamos cosas de los pacientes, pero en realidad las cuestiones que viven los pacientes son las cuestiones que vivimos todos. O sea, todos sufrimos por amor, todos le tenemos miedo a las pérdidas, sufrimos por algún duelo, se nos enferma algún familiar querido, perdemos un trabajo, no llegamos a fin de mes, sobre todo en esta época. Digo, me parece que, bueno, o nos son infieles, nos traicionan. Todo eso estaba puesto en ese escenario. Y contame, linda, Laura, para la misma autora, ¿Pasiones de en guerra, el cuerpo prohibido, tiene algo que ver de historia? Todas mis novelas son históricas. Todas son históricas. Pasiones en guerra trata en un contexto, es una historia de amor en medio del holocausto. Este, toca, se mete directamente en Aswitch. Ahí sí, lo que contaste de tu familia. Sí, sí, ahí tuvo mucha... Mucho que ver. Mucho que ver. Sí, sí, sí. Testimonios. ¿Y el cuerpo prohibido? El cuerpo es la historia de una chica que comienza a analizarse porque no quiere repetir la historia familiar de engaños, infidelidad y traición que ha tenido el linaje de su familia. Y toca dos historias en paralelo, que es la historia de la abuela, una francesa amiga de Vita, por eso ahí empezó la conexión, digamos, que viene a la Argentina, se casa con un terrateniente, la pasa muy mal, en la época de la década infame de los gobiernos de facto de la Argentina. Y su nieta que no quiere repetir y termina enamorada de su psicoanalista. O sea, a mí me gusta jugar con la cuestión de límites. ¿Y cuánto tardás en escribir? Un año y medio, más o menos. ¿Un año y medio? El libro este... Porque investigo, investigo mucho. Ah, bueno. El libro que ha sido... Y cuando estás escribiendo no estás ni haciendo tu psicoanalista. Estoy haciendo todo. Ah, todo a mí, ¿lo ves? No, lo que no... Hace un año y medio ya no me dedico más a la abogacía. No sos más doctora. No, no, ya bien. Elie Ruedo me dice ¿Vas a estar en la feria del libro? Se viene ahora, ¿no? Voy a estar en la feria del libro el 4 de mayo a las 18.30. Así que quiere aprovechar, Eli, para ir a verte ahí y tenerlo firmado porque lo quiero aunque soy radical, amo Evita. Ah, bueno, querido. Dice Eli por acá y del otro lado para compensarte tengo uno que me dice che, no se olviden otras mujeres que lucharon por la independencia también. Siempre se habla de Eva y es injusto. Hay tantas mujeres y ella fue muy posterior a otras muy grandes y me nombra a Margarita Sánchez de Toms. Sí, perfecto. Pero el voto femenino lo consiguió Evita Perón. Gracias por decirlo vos. Y además con esta historia de amor apasionada. Y contame una cosa ¿no vas a viajar más? ¿O te gusta viajar? No, sí, sí. Viajo por placer ahora. ¿Y en algún lugar elegís? Si te hubieran dicho acá tenés que elegir en estos cuatro lugares donde estuviste. Tenés que darte a vivir. No podés volver acá. Uruguay. Uruguay. Pero Montevideo, Punta del Este. No, no. Yo me crié en Punta del Este cuando era un pueblo. Cuando era un pueblo de calles de tierra colorada, casitas bajas. Un pueblo con arena y soledad y nostalgia, te diría. Y eso ya no está. Pero bueno. ¿Te encantó? Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amo la vida. Lo que pasa es que para nosotros que somos porteños más que argentinos, lamentablemente, hay que diferenciarlo. Uruguay sigue siendo rioplatense, sigue estando cerca, pero con otra onda. No, no tiene nada que ver. No nos queda tan lejano, pero mejorado. Exacto. Por la profesión de mi marido siempre me dijeron, vos no volvés a viajar más, no, dice. Pero si le pasa algo a Argentina, ¿dónde volverías? ¿Dónde irías? Uruguay. Uruguay. Cerquita. Uruguay. Uruguay tiene magia, tiene gente de muy buen corazón, muy sensible. Aquí también la hay. Obvio, sí. Yo por lo más cercano, ¿viste? Vamos arriba, entonces, vamos arriba a la celeste. Yo me iría a Tafí del Valle. Vamos. Olvídense, porque si me pasa algo acá, Tafí del Valle, ¿dónde te quedas? No, yo voy. Tafí, Tafí. Un más me la debo, Tafí, Tafí. Yo Uruguay siempre lo pensé también, pero igual, te estoy sincero, ni en los peores momentos pensé en irme de acá. A mí me... No, yo digo bomba. Bomba acá, ¿dónde te quedas? No vamos a otro lado. Me va a caer a mí. Bomba una manera de decir. Sí me encanta viajar, pero decime que vuelvo. Puedo tardar dos años, lo que sea, pero en algún momento vuelvo. ¿Ya están las librerías, tu libro? Ya están todas las librerías. Bueno, perfecto. A ver cómo se llama. Así estaremos entonces. Eva y Juan. Y elegí los nombres porque no quiero, digamos, relacionarlo con lo político. Con lo político. Es una historia íntima de amor de estos dos personajes. ¿Tiene escena subidibias? Tiene. Está dedicado. Habla, por ejemplo, de debuts sexuales. Ah, mirá. Yo dije una cosa. Los dos no debutaron con el otro, digamos. Tenían la vida previa, obviamente. No, no, por supuesto. Bueno, la trinta de oro con mucho efecto. ¿Cómo se averigua eso? Porque de verdad... Eso iba a preguntar yo. Es verdad porque me soplaron esto. Yo no leí el libro todavía, pero es verdad que habla del debut sexual de Perón, por ejemplo. Sí, habla. ¿Y cómo se averigua eso? ¿Quién le hace a preguntar? Che, qué... O sea, cómo... Mirá, si uno lee un poquito más allá y trata de sacarse los prejuicios y empezar a leer un poco más fino de todo lo que hay detenidamente y después... Vamos, entre líneas se ve, digamos. Y después empezás a hablar con algunas personas que tuvieron contacto con ellos o parientes que los han conocido y empezás a armar un entramado. Ahora me preguntas... Si me preguntas qué es real o qué no del libro, ya te diría no sé y no me importa. Está en mi cabeza y está acá. Muy bien. Y está genial que la gente lo lea así también. Claro, que lo llevo. Porque así también te permite a vos hacerte tu propia película de qué es real y qué no. Y esa es la idea, un viaje. Y es una novela, es un viaje con dos personajes reales. Gracias a vos. Muchas gracias. Saludos a Rolón. Un abrazo grande a Rolón. Decirle que venga un día que tenemos ganas. Mucho para analizar. Nos está mirando. Mucho para analizar. Un beso, beso. Bueno, sería una muy buena pregunta, licenciado Rolón. ¿Qué se hace con trilliza? Digamos, la psicología trillizal. Yo podría generar un libro. Necesito, claro, necesito, ¿no? Como la parte científica. ¿Podemos? Lo que, perdón, que estaba escuchando antes. Lo que no se hace, por favor, es lo que hizo tu amiga. ¿No? ¿Ponerse música para no escuchar los bebés? Ah, claro. Vos fuiste dura. Vos dijiste, compraste un perro, pero bueno. No puso música, puso el sonido del mar. Peor. Así que bueno. Bien, pausa, señores, y sí, nos metemos en el hielo con el chocolate para la Pascua. Hacemos huevos y te decimos dónde comprar huevos ricos y baratos. Ya volvemos, dale. Bien, así está, señores, el huevo que se empieza a armar, fijate, lo hizo estos que están acá, ya están recién hechos, en un ratito, te dice cómo hacerlo. Primero, lo que te pregunto antes de arrancar, Juancho, esto es fácil de conseguir, de comprar, donde los elementos siguen. Cualquier lugar de cotillón. Cualquier lugar de cotillón están los bols, digamos, para cualquier cosa. De cotillón. Aquí está Eugep ya cuidando el chocolate, guía a su izquierda, Macarena Rawson Peace, que nos trae para lo más bajo. El que no quiere meter mano, compra, pero compre bien, compre con emprendedores, como dijimos. Exactamente, emprendedores argentinos que tienen ideas maravillosas para estas Pascuas. Y barato. Exactamente. No, buena es calidad, eso es muy importante, porque a veces conseguimos roscas de supermercado, que son fabricación industrial, con gusto, agua de rosas y nada más. Estos son, por ejemplo, roscas con repletas de dulce de leche. Vamos a empezar a probar. Les cuento. Esta es una emprendedora de Bellavista que hace roscas con dulce de leche, con Nutella, con marroco. ¿Cómo se llama? La emprendedora se llama, es en el Instagram, arroba, color, guión, bajo, pastel, cd. Ahora igual, Vir me va a poner todos los Instagram para que prueben. No solo, mirá, ¿quién quiere probar? Yo. Mirá, además es mi... Te traje, Laurita, me fui hasta allá a buscártela. Me comí 13 paladitas y que estoy para el postre. Es rico. Mirá. Y además es diferente. Totalmente. Y mirá los chocolates que trae. ¿Qué más? Mirá, dulce de leche adentro. Con dulce de leche, no con pastelera. No, no, no. Es una novedad. ¿Quién más quiere? Yo. Dale. Bueno, muy bien, Pato. Porque a veces a los chicos no les gusta la pastelera. Exactamente. Y esta misma emprendedora hace estos huevos que pueden ser. Estos son emojis. Miren lo que es este cactus. No, huevo con emojis. Mira lo que es esto, sí. Eso está bueno. Tenemos Frida Kahlo. Peppa Pig. Que da como campeón. Peppa Pig. Peppa Pig. Emojis. Los de los superhéroes. Lo que se te ocurra, esta chica hace. ¿Alguien más quiere un pedacito? No, no, no. Guardámelo para el postre. Esto lo podés llevar vos, Pato, si querés. No, no, me parece que yo. Te lo llevo el mini para los nietos. Muy bien. Después, bueno, esto es entonces de arroba, color, guión, bajo, pastel, cd. Después tenemos esto. Miren lo que es. Si vos, por ejemplo, vas el fin de semana a la casa de alguien y la realidad es que los huevos están caros. Sí. Entonces, no podés llevar cinco o seis huevos porque es mucha plata. Entonces, te armás esta cajita que miren lo que es. Y si hay chicos que no pueden comer chocolate, tenés otras versiones. Unos motivos para... Mirá lo que es. Todo esto que es de Keku Tai Lade. ¿No, Chidoar? No, esto es arroba Keku Tai Lade que se escribe. Nada. Miren. Ahí lo va a escribir, lo va a escribir. Ah, lo va a escribir. Bueno, miren lo que son. ¿Quieren alguien probar las galletitas? Miren lo que es esto con pistacho. Acá la mano, Laura. Muffin con pistacho ¿Quién quiere que es lo más rico que hay? Guardámela, guardámela. Ah, todos quieren... Miren lo que es esto. Nada, mía. ¿Qué vos querés? Paso. Todos toman naranjada y el poro y el naranjo nada. Miren lo que es estos budincitos. No, 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 no. No pueden ser más ricos. A mí me dijeron otro día por la calle, qué budincito. Qué budincito que tenés, patón. Bueno, después les cuento. Tenemos las galletitas en 3D. Miren lo que son estas galletitas. Mirá lo que son. Los chicos que no comen chocolate. Acá. Acá. Miren lo que es esto con los conejitos y está en la versión más chiquitita. Mirá. Mirá lo que son. Un amor total. Y son galletitas que quedan así paradas. Son riquísimas. Y son de arroba gustitos punto terrones de azúcar. ¡Qué amor! Es divino lo que hace. Y después tenemos a Rochi Duarte que hace estos huevos. Rellenos. Rellenos. Lo podés pedir con la torta que más te guste. ¿Te gusta la chocotorta? Rellenos de torta. Rellenos de torta. Estos, por ejemplo, tienen marshmallow. Me está jodiendo. Mirá, prueba así. No, gracias. Bueno, ¿quién quiere probar? Tomá, tomá. Acá es chocolate blanco. Miren esto lo que hay adentro. Ampa, tomá. Ampa, se cae. Mirá lo que es. ¿Quién más quiere? Yo. Ahí. Che, llamen al Same que Laura va a morir. Laura muere. Igual muere igual. Después de Roberto muere igual, chicos. Esto es de Rochi Duarte en Instagram. Todos estos son los Instagram. Y además, si tenés ganas, ¿viste lo que es eso? Probá, probá. ¿Viste lo que es? ¿Dulce de leche? Voy a tener una especie de embolia dulce. Lo podés pedir de la torta que quieras. La acabó más, te voy a probar. Impresionante. Acaba de ir la dieta al pasto. La gente obviamente empieza a hablar de Laura. Increíble, Laura. No le dan las manos, no le da la boca. No, impresionante. Va a tener un coma diabético. No, señora, no diga eso, por Dios. Terrible lo de Laura. Yo manejo, paro en el austral un ratito y se voy a dar. Tomen el pulso a Laura. Un médico, por favor. Y miren esto. Mira eso, eso es genial. Genial. Mira, si vos querés que tus chicos hagan sus propias galletitas, vienen las galletitas, lo que se te ocurra, conejito, mira, acá tenía el conejito. Y lo único, lo van decorando. Ah, mi amor. Lo único que cuando terminan de decorar, viene con todo, con las pastillitas, con todo, tapás la puntita y lo pones adentro de la heladera y te sirve para las próximas galletitas que podés hornear. Todo lo podés comer, porque todo es comible. Todo es comible. Esto es de arroba suite design pastelería. Bien. Todo esto para chicos. Y todo emprendedores argentinos que tienen una ciudad bárbara, todo es calidad, todo es rico. Ustedes lo pudieron probar, lo que es. Un manzana. Vas armando todo. No saben lo que es la rosca. Este te lo quiero robar. Lo que es la rosca. ¿Qué pasó? No, espera, que no se te manche ahí. Estamos guardando todo ya. No estamos guardando nada. Está guardando todo. ¿Quién se lo va a llevar? Se lo lleva papilada. Se lo lleva todo. Paramos a probar esta. Yo esta cajita no la probé. Pará, la rosca, perdón. La rosca es una cosa. Pará, no, pará, pará, en serio. Vamos a convidar, o sea, de verdad. La rosca. Todo se lo quiere llevar Macarena, por Dios. ¡No, buen ser! Vamos a convidar. Para todos. ¿Quién? Mirá, aparece el Candy Crush este. ¿Quién se come el Candy Crush? Bueno, Maca, entonces esto lo encontramos. Las manos tatuadas, señora. ¡Ay, qué impresión! Esa mano toda tatuada. Por Dios. Ahí lo agarró. Cualquier duda, me escriben a mi Instagram, arroba... Pero si no, es. Les vuelvo a recordar los Instagram. Para la rosca, para los huevos, arroba, color, guión, bajo, pastel, cd. Cactus. Para los huevos rellenos, es Rochi Duarte. El conejito de chocolate para la... El conejito de chocolate para la... Ah, qué barro. Todo se come, Eugenia. Todo se come. Después, para la... Acá, para la cajita, para poder llevar este box, es Keku Ta-il-H-A-D. Se escribe. Ta-il-A-D. Te pronuncio, pero es Ta-il-A-D. El cocinero quiere abrir el horno. Después, tenemos de las galletitas en 3D, justitos, justitos, terrones de azúcar, que son las galletitas en 3D, que son exquisitas. ¿Y estos? ¿Los huevitos ya lo dijiste? Y este último, que es para hacer las galletitas junto con los chicos, arroba sweet design pastelería. Así que, todo es espectacular. Cualquier duda, me escriben a arroba chipchuchip y yo le paso a todos los emprendedores. Realmente vale la pena comprar cosas de calidad a buen precio. Bueno, perdoname, una cosa, porque esto de verdad, basta, de verdad. Me cansé. Me cansé. Me cansé. ¿Tenés que hablar? ¿Tenés que hablar? Seguime, Chango. Seguime. Vamos a ver los hilos de todo. ¡Echo! Por favor, seguime. Basta. Basta. Voy a olvidar que tengo que hacer un huevo de pascua. Basta, que ahora ya termina para demostrar todo. Vení, seguime. ¿Qué hay, un Ramiro? ¿Usted qué quiere saber, señora? Ahí. Acá está. ¿Usted quiere saber, señora, quiénes son los que hacen los ruiditos? Aquel, el de Racing. El sonidista. Agarre, Rama. No quiere salir. Agarre dos para que coma. No, dos. Dos. Venga. Un poco más acá. Un poco más acá. ¿Cómo se hace? Ahí está. Dos. Ahí está. Agarre dos. Ahí está. Agarre dos. Y déjele esto para el control, para el otro lado. Un beso, también quiere un beso. Ahí está. Y nos volvemos porque se le pongo. Lo lleva para el control. Vení. Ahí está, volví. No sabe lo que hace. Tapalo. Ay, ay, ay. Bueno, ¿y? Ahora sí, acá estamos. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. ¿Cómo se descontrola todo, no? Bueno, ahora. Se hemos muerto. Sí, Patito. Ahora la gente que quiere hacer, a mí me interesa saber cómo se hace un huevo de pascua, porque acá me lo ponen muy fácil. ¿Qué pasa? Al lugar del cotillón, comprás el molde, agarrás el chocolate que he fundido. Acá está. Mirá, vamos por partes. Vamos por partes. Decía Jack. Dijo Jack en el tripador. Este es el chocolate como lo compramos. Ajá. Acá baño María. Sí. Yo siempre tengo un trapo porque cada vez que levanto mi recipiente lo tengo que secar porque el enemigo número uno del chocolate es el agua. Sí, sí, sí. El chocolate no tiene nada, tiene el 1% de agua. O sea, no le puede entrar ni nada. Esto que se ve tan lindo es necesario para que se estire y tome brillo el chocolate. Sí. Que tome brillo. Brillo. El chocolate toma vida, decía mi maestro chocolatero. Pará. Eso adentro fue esto. Esto, tal cual. Para por si alguien se enganchó por ahora. Yo acá dejé los moldes como lo usé para que vean cómo... Esto se compra también. Hoy por hoy ganamos alrededor de 200 pesos el kilo de un buen chocolate. No, es baratísimo. Baratísimo. Bueno, acá tengo con leche, tengo chocolate blanco y acá hice algunas cositas para rellenar el huevo. Este huevo que está ahí. Claro. Fíjense que las nuevas cereales hacemos estos bocaditos. Voy a comprar un poquito de algo más sano dentro de... Para que te caigan algo adentro y no sean esas sorpresas. ¿Y esto? Mirá, esos son chupetines. Esto es muy sencillo, mirá. Son estos chupetines. Ajá, que le pones y lo rellenás con chocolate. Sí, muy fácil. Si querés, ya te muestro uno para ir haciendo rápido. A ver, sí, mostrámelo. Esto es todo cocina, de verdad, porque la verdad que hice todo acá y ahora le voy a mostrar cómo pegar el huevo de pascua con una técnica y la forma de llenar que voy a usar de huevo de pascua es muy sencilla. No voy a usar técnicas de chocolatero, que son con vincel, un poquito más elaboradas. Yo quiero que la gente de sus casas los haga bien fácil, ¿viste? ¿Qué son los chupetines? Esto es muy sencillo, mirá. Yo a este chupetín le puedo poner un poquito de granola para hacer uno crocantito. Para que tenga un crocantón. Y a la vez el chocolate me llega a cubrir todo el molde. Y después le pongo este palito que ya te lo venden así también en el cotillón. Perfecto. ¿Y a la heladera? Y a la heladera, sencillo. ¿Cuánto tienes que hacer esto? Y hasta que esté en su freezer. Ahí está, así es sencillo, digamos. Ah, ¿podés ponerlo? Porque creo que ahí está miedo el chocolate, como que es difícil de manejar. No, mirá. Ahí quedó. Y lo golpeás un poquitito para que salgan las burbujitas y no te queden burbujitas. Y te queda esto. Ah. Un lado y del lado este. Esto lo hizo recién acá, no es que lo trajo hecho. Esto lo hizo recién acá de la misma manera que lo vieron hacer recién. Ahora, mi pregunta es, ¿cómo se arma el huevo de Pascua? Bueno, mirá, te voy a mostrar. Alcohol. Fundamental. Alcohol. Sí, mirá. Cuando hablamos de que no tiene que haber agua, para yo limpiar un molde, podés usar este molde, quiero mostrar este sucio, un poquitito de alcohol, como la vaginación, la vaginada, quiero decir, de los restaurantes. Nosotros en los restaurantes, todo lo que es cristales y demás lo vaginamos porque... Y habrés vaginado. Mi viejo me lleva temprano para vaginar. ¿En serio? Claro, el laburo de la previa. Faginar es limpiar todo. Primero te sacas con la marquita. Si a la vez vos pensás que los cubiertos entre cliente y cliente, por lógica, hay que ir. Esto, como es alcohol, y aparte el chocolate tiene una particularidad, transfiere el brillo del molde. Fíjense la diferencia, yo sé dos moldes distintos, la diferencia de brillo. ¿Por favor de alcohol? Este es más opaco. No, el molde. Este molde tenía más uso, otros son moldes... Tienen más nuevos. Exacto. Ah, mirá vos. Pero el más nuevo te salió más brillante. ¿Están rellenos o nada más que tiene chocolate? Todo chocolate. ¿Está ves? Yo ahora con esto, como les mostré recién, que es fundamental. Pero vamos a ponerlo acá para que se ve, ¿no? De arriba se ve. Mirá. Lo estiro un poquito el chocolate. Miráte cómo va tomando brillo. Está cayendo acá. Sí, bueno. Se puede fallar, decía. Ahí está. Chocolate. Hay un tema. Si no te hagas el freestyler del chocolate. No, no, freestyler para nada. ¿Sabés qué? El chocolate te manda al frente porque cuando damos los cursos de chocolate es imposible no comerlo. Estás con toda la boca sucia. Nada. Y encima había una canilla tipo la fábrica de chocolate que tiraba chocolate de... Vamos a ver lo que es. Mirá, mirá, mirá. Bueno, esto es muy fácil así. Y después, ¿qué hacemos? Ahí, pará, pará. Ahí la cantidad ¿cómo la medís? No importa, no importa. El bordecito. ¿Por qué? No, porque ahora vas a ver. Lo vuelco y lo golpeo. Ah, mirá. Entonces, el molde va a tomar lo que necesita. Cuando es un molde grande se le da dos manos, como quien dice. Ah. Como dos revoques o dos manos de pintura, claro. Pero primero lo metiste en el freezer y después le das la segunda mano. Así va el freezer. ¿Y de qué manera va el freezer? No así, porque así el chocante se me va a caer para abajo. O mejor dicho, la parte baja del molde. Va a ir así. ¿No se vuelca? No, porque... Se va cayó. Va a ser la pared. Y es finito y va a solidificar. Y me va a quedar esto. Perfecto. Entonces ya tienen dos manos. Perfecto. Como esto cocina de verdad, yo les voy a mostrar acá cómo se pega un huevo de pascua. ¿Cómo se qué? Se pega. ¿Un huevo de pascua? Mirá. ¿Lo vas a poner relleno? Sí, sí. Ah. Pero igual les voy a mostrar para que sepan cómo se va pegando, ¿no? Por general, se utiliza un cartucho que le decimos que es el cartón. Laura, lo único que está pensando es que él se lo va a llevar ese. Claro. O sea, ¿cómo lo le vas a poner relleno? No le importa nada. Ponle una empanada adentro. Hacelo bien que se lo va a llevar. Sí, ¿no? Ponle una empanada adentro. Ponle las patallas adentro, claro. Ponle una empanada adentro. O sea, no le importa ver cómo se pega. No, no. Tiene que tenga cosas adentro. La tarta de milanesa poner el empanada. Como hizo ella, hoy se usa mucho medio huevo abierto relleno. Queda muy bonito, ¿eh? Muy rico, así como este. Bueno, mirá, estos cotos conocen este plástico, ¿no? Mirá, donde vienen los... No, lo pusiste en el... Ah, mirá, qué divertido. Entonces yo con esto corto. ¿Qué es tres? Claro. No puedo parar. No puedo parar. Entonces, ¿qué haces? No puedo parar. Son una suerte de trufas y demás. ¿Está bien? Ah, muy bien. ¿Y cómo pegás? ¿Cómo pegás? No, yo lo fundo. Lo fundo acá y atrás. No, no, el huevo en pascó. Ah, pensé que me estás diciendo esto, perdóname. Ah, esto, pará, pará. Lo fundís así. Claro, lo tiró ahí para que quede... Para que quede esto, mirá. Ah, esperá que lo muestro, mirá. Parece... Con los agujeritos de... Parece un panal de abejas. ¿Cómo se dice? Este papel tiene un nombre, es lo que viene, ¿no? Para... ¿Cómo era el nombre? Robito. El antiestrés. El antiestrés, para mí es el antiestrés. No, es Robito. Pluribol se llama, ahí está. Una vez en la radio, llamé a un lugar que lo fabricaban. Sí. Para ver cuánto valía el metro, para comprar así, para tener en casa. Pluribol. Estoy como un restaurante, estoy haciendo las empanadas toda la vez. Pero eso está bueno, porque cuando vos traés algo de viaje que se te rompe, los globitos. Bueno. Pero no hay que reventarlo, porque si no, no funciona. A ver, fundamental. Por general, ¿me podés acasar ese pedazo de papel que está allá, triángulo? O con mi huevo páscoa. Si vamos a hablar de un pastelero, un chocolatero, siempre va a ser un cucurucho de chocolate. Esto lo vamos a llenar de chocolate, ¿no? Y con esto vamos a pegar el huevo o vamos a pegar, por ejemplo, estos detalles para decorar el huevo. Yo en este caso, voy a hacer una técnica que está buena, porque aparte me ayuda a emparejar el huevo, que es, sobre un baño María, pongo una placa por general de aluminio. Es ideal. Pero yo lo quiero hacer con esto porque quiero que se haga como en la casa. A veces uno en la cocina tiene tantas cosas, que no tenemos los otros. ¿Quién no tiene un moldecito de torta así? Obvio, en la parte de abajo del molde. Por eso. Estas parecen fichas de casino. Sí, mirá. No interrumpo algo así, mirá. Lo calentás ahí para pegarlo. Claro. Y a su vez, que lo estoy calentando, lo que yo estoy haciendo es emparejándolo. Mirá, fíjate que tiene rebordes. Entonces yo con esto genero, emparejo el huevo y a su vez, como si fuese una vela. ¿Lo vas a apagar acá? ¿Lo vas a apagar? ¿Un poquito más de cosas ahí adentro? Sí. Ya, Lau, después te llevas otro. Dos minutos. ¿Qué sabe el huevo? ¿Qué le quiere? Además, ¿saben qué? No tiene nietos, se lo va a morfar ella, porque no es que para el nieto, se lo come ella. Ahí está, ¿ves? ¿Ves? ¿Sabés cómo lo hago yo? El chocolate caliente que me sobró, lo pongo arriba de un plato y ahí pongo en la parte del huevo. Y lo pego más chocolate con más chocolate. Yo ahora, lo que voy a hacer, por más que ahora parezca que está deformadito, yo con el mango después le traigo el chocolate que necesito. Ah, buenísimo. ¿Está bien? Con el mango. Y después, bueno, ¿te acordás? Los viejos les mandaban ese azúcar impalpable blanco para que no se note la costura. Glacé, glacé. ¿Qué dice glacé? El glacé duro. A ver, a ver, hacemos otra vez, mirá. ¿Por qué lo rellenamos? Con todo esto que está acá. ¿Con el eso? ¿Con esto de atrás? ¿Y este rocito? No, pero este no, porque ese tiene que ser chocolate lo que tiene que ser. Por el tema de la conservación. Un poco de chocolate. ¿Hay chocolate blanco o qué es? Sí, chocolate blanco tengo. ¿Canciones que tengan la palabra chocolate o que tengan la palabra huevos? Ojo, ¿quién se sabe? Parejamos los dos. Huevos. Hay una de Reina Ríos. Para alguna de esas. Hay una canción que yo tengo... Bate, bate, que bate el chocolate. Ahí está, muy bien, Maca. Bate el chocolate. ¿Me pueden ayudar con algo? Sí. Mirá, hay una canción que me quedó de mi infancia que la busqué en YouTube y no la pueden encontrar. ¿Cuál era? El chocolate estaba... Estaba muy caliente. De tan caliente... ¿Qué me despacho narré? No. De tan caliente, la lengua me quemé. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque la lengua me quemé. Después venía... El chocolate estaba muy tibido. Bate, que bate. ¿Qué? Mira, para bajar. El chocolate. Ahora te digo. Vamos, trabajamos en otra. Bate, que bate. Bate, que bate el chocolate. Hola. Esta canción la cantaban los polonios. ¿Cuál? Los polonios eran unos personajes que hacía Pepe Iglesias, el zorro, ¿te acordás? El cómico, que tenía un programa en tele que la rompía. El personaje central era la porora que una entraba y te limpiaba todo en 15 minutos. ¿Te acordás de ese personaje? No, 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 justo, pero me primo. Yo hace rato no veía. Ah, ustedes viajaban mucho en esa época, no veía. No, no tenía. Los polonios eran dos personajes dentro de ese programa que cantaban esa canción. Nosotros teníamos los... La busqué por YouTube y no las pude encontrar. Nosotros teníamos los polonios que se acordaban. Los polonios eran las tortugas. Vamos pegando. Están los nuestros. Claro. Vamos pegando. Ah, mirá, mirá. Le vas a dar un alimento. Le da uno, para tapar este que quedó medio deformadito acá en los bordes. Nunca vas a tener miedo a que pase esto, porque uno después lo cubre con el... Lo vas pegando. Claro. Lo vas pegando así y le vas a la eliminación. Cuando uno lo recibe, traba los partidos. Sí. Pero el que lo recibe quiere... Acá nos vamos a estar un poquito. Mirá, mirá. Le ponés los postitos típicos a todo alrededor. Y ahora yo agarro. Y ahora... Acá un poco la temperatura de las lámparas me perjudica bastante para trabajar el chocolate. Pero es que a nosotros nos favorece tanto. Es que ya sos maestro. Tiene que ser un lugar... Sabés que nosotros en la cocina no vamos a la cámara a trabajar esto. La cámara es frío porque la barra... Claro, para pegar. Porque se te... Y se te ablanda y obviamente. Pero nosotros la verdad que con esta luz maravillosa... Y además vos sos un crack. Mirá, ahí está. Bueno, un poco... Mientras seguimos armando el huevo de pascua que así quedó y nos enseñaste espectacular cómo hacerlo lo voy a hacer con cana. Nos vamos a un cortecito porque después tenemos a nuestra invitada que va no solamente a comer las empanaditas sino que va a deleitarse con los huevitos de pascua. A pleno, señores. Un almuerzo espectacular que fue armado. Pausa y ya venimos. Dale, ya está ahí en el fronque. Mirá, salimos en la historia de ella. Ahí, dale. Está subiendo todo ahí. Está abajo. Bye, everybody. ¡Gracias! 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 Llegamos al último bloque y ya tenemos una invitada increíble. Me había olvidado que era tan alta. Quisiera saludar que iba a decir vamos todavía. Una belleza y una gran persona invitada de lujo que obviamente merece presentación oficial. Mirá. Ingrid Krugger. ¡Ingrid Krugger! ¡Qué buena! ¡Trabalengua! Mara, pará. Trabalengua pero porque es el nombre más fácil. ¿Cuál es tu nombre real? Ingrid Hildegard Krugger. ¡Hildegard! ¡Hildegard! Yo le digo, pero ¿dónde sos? Soy de Misiones. No, 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 antepasado. A ver, sí, antepasado. Guten Morgen. Guten Morgen, ya. En Misiones, la comunidad alemana siempre fue muy fuerte. Es muy fuerte. En Misiones, bueno, aprovecho de saludar a todos los misioneros. A la tierra colorada. A la tierra colorada, sí. ¿Dónde mora? ¿Dónde nació? En Overa. En Overa. Ahí es el centro de todos los inmigrantes. Ahí tenemos suecos, rusos, alemanes, japoneses, árabes, de todo. Porque después de la Primera Guerra Mundial, como eso no estaba tan poblado, Misiones, entonces empezaron, el gobierno empezó a mandar a muchos inmigrantes para Misiones, para cultivar. Y por el clima también, la gente también es divertida. No sé, porque es muy calor ahí. Pero el que busca es que se viene de Suecia, de Alemania, de todo ese lado. Bueno, también puede ser, puede ser, pero bueno, es selva. Es selva. En ese momento creo que después... Es totalmente distinto. Si es por geografía, para algunos lugares de Alemania, no sé, se iban para el sur. Para muchos al sur. Mucho bariloche. Mucho bariloche. Claro. ¿Y vos naciste en Misiones? Yo nací en Overa. En los helechos, voy a decir los helechos también, me quería hasta los 12 años, porque eso es Colonia, eso es la chácara. ¿Qué te parece? Entonces ahí me reclaman. Otro de los puntos de Misiones, que obviamente también tiene que ver con lo que pasa en el país entero, esto del crisol de razas, es la belleza de la gente misionera por esa mezcla de razas que se da ahí en ese... Sí, bueno, por eso se festeja la Fiesta Nacional del Inmigrante en septiembre, en donde, bueno, no sé, se hace como una fiesta gigante con todos los trajes típicos, las comidas típicas, todos los recuerdos o las costumbres que tenemos de nuestros abuelos. A vos que te gusta comer, la fiesta es esa de inmigrantes y de natividades. No, es un estar al lado de otro y probar la comida de todas las conectividades. He estado en varias, no en la emisión, pero en varias fiestas así en distintos lados. Este año cumple 40 años, así que podemos hacer algo para que vengan. En el público van a hacer doble, esto hace mucho en Alemania, en las plazas, ¿te acordás? Sí, en las plazas lo hacen mucho, en la Marín Plaza. ¿Tenés una película que ya va a salir, que ya salió, que estás actuando? No, sí, estoy actuando, más allá de todo mi trabajo. Sí, estoy contenta porque, bueno, no pensé que mi camino iba a ir para la actuación, pero bueno, es divertido, es lindo y, bueno, este año hice el primer protagónico en cine. Ya vengo filmando siempre participación, ¿no? Participación, pero está bien. Pero esta vez Roberto Salomone me eligió para hacer Alma Pura, que es una película, un drama, ficción, suspenso. Es muy comprometido, hago de una artista plástica con un pasado turbio y, bueno, y fue un desafío para mí que si todo sale bien, en julio, junio, estaremos estrenando. Estrenando, alfombra roja. Sí, está Guillermo Fénix y Malena Sánchez. Y todos actores cordobeses, porque se filmó en Córdoba. Justamente, bueno, mi niñez fue allá, la desarrollamos toda la película allá, así que me encantó. Malena Sánchez que tiene 27, por ahí, por allá, ¿sabes? Sí, por ahí. Yo no estoy de preguntar mucho la edad. Para ver la generación, si es quien piensa. Ahora está actuando en, ¿cómo se llama? Tierra de Venganza. Ah, claro, la de Polta. ¿Y te sentiste re cómoda? Muy cómoda, me sorprendió que el, bueno, el director haya pensado en mí en un drama. Por supuesto, me cambiaron el color de pelo. Bueno, ustedes saben que por ahí yo con, represento una marca de cosmética. Sí, 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 sí. Que sí que siempre estoy con esta, con este color, con este platinado. Sí, y me lo llevaron a rojo. ¡Apa! A rojo rojo, ¿eh? ¡Apa! ¿Hay imágenes de eso? Mirá, ahí están, mirá, un poquito. ¡Mirá! Ah, otra, otra persona. Sí. Ah, nada, no, qué bárbaro. No, no, totalmente otra persona. Qué bien, los productores que consiguieron. Bueno, ellos son una actriz. Sí. Justamente. Un papel donde nadie te identifique solamente con lo que vayas a vender. Un personaje. Un personaje. Totalmente distinta. Bueno, algacé un poco más, hago un personaje muy andrógeno. La verdad que para mí fue un desafío, porque hacer algo tan comprometido y por ahí el director me iba guiando. Qué bueno. Y sin maquillaje, sin... Distinto, una revelación. Me sacaron de la Ingrid que todo el mundo conoce. Mirá vos, nosotros personalmente no la conocíamos, pero sí lo conocimos, por supuesto, a Jorgito Ibáñez. Yo como digo, era la musa de Jorgito Ibáñez, porque ha recorrido muchos lugares con Jorgito. Sí, el mundo, el mundo. El mundo. La foto que hicimos en frente de... Por el famoso Evita, ¿te acordás? No te da. ¿Te acordás de esa producción? Tengo imágenes de ese lugar. A todos hay que sacar la foto, los que fueron a Notre Dame y empezar a sacar la foto, porque nunca más esa foto. No, no, ese lugar era maravilloso y bueno, con Jorge... Con Jorge que era un sol. Muy divertido. Y realmente me sentía muy bien con él, un gran amigo, siempre lo voy a recordar y lo extraño un montón. Y se extraña. Pero nos pasaba una cosa, cuando ella desfilaba los vestidos de Jorge, nosotros decíamos, queremos eso. Después íbamos al taller de Jorge y nos quedaba como el... ¡No! ¡No! Había que achicarlo, a cortarlo. A cortarlo, ya no era lo mismo. Bueno, pero eso está bien, eso está bien. Las mujeres tenemos que entender, tenemos, digo, generalizo, porque todas las mujeres tienen que entender, cada uno tiene su talla, su porte, nos tenemos que respetar. Está bien que digas, quiero el vestido que tiene Ingrid. Pero para mí. Pero para mi taller. Bueno, ahí la discusión es decir, ay, ¿por qué no me queda como ella? Es que queda. Es que queda. Es que queda. Nos tenemos que convencer que estamos divinas y bien. Lo que pasa es que nos matamos mucho las mujeres. Entre nosotras nos criticamos mucho. Y con una misma, ¿eh? Totalmente, cada uno. No, que se me vea acá. ¿Y seguís desfilando o no? Sí, sigo. Sigo mucho en el interior, voy mucho a... Bueno, ahora estoy el 3 en Goya Corrientes, que va a estar en la fiesta del Suburí. Del Suburí, claro, está, de los Calventes están ahí. Así que ahí voy a estar de jurado, bueno, conduciendo. Tengo muchos amigos ahí, ¿eh? ¿Y ahí desfiles? Ahí, ahí. Bueno, en este caso voy como... Como jurado. Como jurado. Bueno, me llevo a Pipore, que es la yerba mate que sponsorea la fiesta. Entonces voy a estar ahí presente. Qué lindo. Bueno, como soy misionera... Obvio. Es suerte que represento a una marca. ¿Y cómo llegás acá? Te llevo mucho más atrás, mucho más atrás. Hasta los 12 años viviste enamorada. Mirá, este año, en septiembre, cumplo 25 años trabajando en la moda. Siempre me gusta decirlo. Porque realmente es un mundo fascinante, es un trabajo maravilloso para una modelo, para, bueno, para que realmente sabe cómo es esto. El mundo comercial, de la publicidad, de la venta. Somos un producto para vender otro producto. Ayudamos a difundir, promocionar y mostrar diferentes productos. Y realmente para mí, creo que estoy acá por mis amigas. Por accidente, si lo digo. Porque yo nunca soñé con ser modelo, no me imaginaba. A mí me importaba la pelota de básquet. ¿Qué te habías proyectado para vos, ser mamá, tener una carrera universitaria? No, en ese... Básquet. Básportiva. A mí era muy deportiva, siempre todo lo que tenía que ver con el deporte, era la primera a estar ahí, pádel, bueno, carrera a 100 metros, todo el voley. ¿Cuánto medís? 1,78. 1,78, altísima para ser mujer. Sí. Pero tus padres son altos, tus hermanos. Mis hermanos, mi papá, bueno, vengo de familia germana, entonces... Claro, es muy alto. Y suecos. Entonces, tus amigas dijeron que... Sí, bueno, cuestión es que siempre mis amigas decían, nosotros sabíamos que vos ibas a ser lo que soy. Ellas ya veían en mí lo que yo no veía. Claro. Esto, esta carrera, me decían, ah, nosotros siempre imaginábamos que vos ibas a ser modelo y no teníamos duda, no es que me imaginaban en otra cosa. Yo por ahí soñaba con ser diseñadora gráfica, bueno, de hecho estudié en la Facultad de Arte de Oberá, o ser arquitecta, o todo lo que tenga que ver con el arte y las relaciones públicas. Pero tu físico no es protagónico. No, para mí era secundario. Es que además tiene la altura, perdón, tiene la altura de pasarela. Porque hoy en día... De mannequin. De mannequin. Que hoy en día no sé si se usa... Que no hay tantas. Exacto, no sé si se usa mucho ahora. O por ahí puede... Ha cambiado. Ha cambiado, puede haber distintas alturas, pero en esa época tener la altura justamente de inglés era para mannequin. Era para aprovecharlo. Totalmente para mannequin, pasarela. Pero yo empecé siendo muy comercial. Haciendo mucho... ¿Mucha publicidad? Mucha publicidad. Que a la vez tenés como una cara muy carismática. O sea, no hay manera... Las mannequinas en general son como más recias. Sí, sí, sí. O menos transmiten. Lo tuyo tiene de las dos. Yo fui aprendiéndolo también. Primero a mí me gusta sociabilizarme, estar con la gente y todo. Y al saltar en el 2003 a hacer teatro de revistas, eso me ayudó a tener otra conexión con el público. Bueno, tengo un montón de mensajes y dos hablan de eso, los que te encontraron en la fila de un avión y que sos divina y simpática, o sea, antes de subir volviendo de Iguazú, dice alguien. Y esta cosa de que, obviamente, tenés buen contacto con la gente. Yo saludo, hablo con la gente. Y vas a hacer una mannequin que desfila y no tiene cara de tuje. ¿Viste todas las que... Todas con caras así. Llega Ingrid, te da una frescura. Van apretando. No sé qué les pasó atrás, que vienen con una cara de enojada. Así que te van a matar. En cambio, ella sale con esa altura divina. Una alegría. Como lo que vamos a recibir ahora. Mirá lo que vamos a recibir ahora. ¡Qué alegría! No sé si hay Fatay para vos, pero... Mirá, Juancho. Sí, sí, bueno. Mirá que bien. Obviamente, cualquier tip para los huevos de Pascua o para la empanadita tipo Fatay, ¿en qué Instagram? Juancho López. Juancho López. Juancho López. Juancho López, ahí lo buscan. Juancho, un amigo de la casa. A ver qué le parece el Fatay. ¿Probó? Importante. No, le puse el limón. Obvio. Puse que esto es para poner la idea. Obvio, obvio. Vamos a probar. Le da el toque árabe. Dice, esto, toque árabe, emisiones a todos los árabes. Abrazo, atención. ¿Es gol o no? ¿Es gol o no? ¿Es gol o no? ¿Es gol? ¿No? ¿Gol? ¿Gol? ¡Gol! ¡Riquísimo, riquísimo! ¡Con la salángula! Es importante decirlo, ¿no? ¿Por qué? Ay, para, voy a tragarme. Pase, pase. Tranquilo, está como en su casa. Me siento así, me siento así, cómoda. La mayoría de la gente me dice, ay, ¿qué haces para estar flaquita? Ojo al mensaje. Porque a veces me ven comer estas cosas, pastas o carnes. Me dice, pero seguramente vivís con una lechuga al día. No es así. Me gusta dar ese mensaje porque hay muchas, tengo muchas seguidoras adolescentes. Tal cual, que después tienen pastornos alimentarios para querer estar... Para estar flaca, o sea, sos linda si sos flaca. No, error. O sea, hay que comer sano, hacer gimnasia, tener una conducta entre gimnasia y buena alimentación. La buena alimentación, saber comer de todo. Y si uno no sabe, para eso hay especialistas, para hacer una dieta correspondiente al físico de cada uno. Y darse algunos gustos. Obvio. Todos los gustos. Todos los gustos. Los gustos que no sean nocivos, digamos. A partir de ahí, todos los gustos. Me dicen que tenés un Instagram muy activo y muy lindo, con muchas cosas. Y yo te lo quiero espiar un poco porque estaba subiendo historias acá. Primero vemos un poquito ahí la portada, digamos, un poco de fotos. Usando tus quesos. Y metete un poco, mirá, el color de pelo aprovechaste. Y acá las historias, mirá. En camino, a ver las trillizas. A ver, ahí. Me gustó, se sube el ascensor. Acá podemos ver la previa. Antes de llegar al programa, están en el ascensor. Cuidado que no aparezca gente rara del estudio, ¿no? No, siempre he puido eso, ¿eh? Ahí está, mirá. Seguí al canal, en el auto. Muy bien. Bueno, de ahí, ahora... Le manda a Mika el mensaje. Y después... Ahí quedé. Ahí quedé, bueno, ahora... Y lo que estabas grabando acá no lo llevaste a su... A ver, y contame. Estás enamorada, estás en pareja. Sí, déjame decir una cosa, que ahí aprovecho de ver la foto. Que también estoy haciendo la campaña para Siete Mar, que es las Siete Maravillas Naturales de Argentina. A ver. Así que pueden entrar. ¿Cuál es la que queremos traer? Ahí, ahí ven. Esa es Talampaya. Esa es Talampaya. Mirá vos. Es Argentina. Sí, estoy... Talampaya es maravilloso. ¿Te mato si te pido las siete o más o menos llegamos? Estamos ahí, estamos ahí, por eso. ¿A cuáles fuiste? Que la gente tiene... ¿Cómo? ¿A cuáles fuiste, ya, de las siete? No, no, no. Yo estoy colaborando con Talampaya. Talampaya. Y, por supuesto, la gente que entra tiene siete opciones. Así que, aparte de elegir Talampaya, puede elegir otros lugares más. Ah, muy bien. Aclaro porque mis misioneros me dicen, ¿cómo nos apoyás el Moconaugue? Tenemos bellezas naturales argentinas. Esto ayuda muchísimo a potenciar lo que son los centros turísticos de Argentina. ¿Qué te parece? Yo viajo por todo el país y adoro... Soy la modelo más federal y cuando me dicen de hacer un desfile en un pueblito chiquitito, así, aunque sea... Allá vamos. Avión, carreta, burro, lo que venga, voy. A mí me encanta y hace 20 años... Es un tema tan generoso. Esta es la época de la revista que decía... Carnaval. Ah, no, Carnaval. Carnaval. ¿Dónde es? San Juan. No, igual esto es un desfile de Marcelo Péndola. Ah, sí, estuve en San Juan ahora en julio. Bueno, tengo tantas cosas para hacer... Hiciste todo. Con suerte. Todo, teatro, también hiciste, reviste, estuviste con Carmen Marvieri, estuviste en Mar del Plata. No, con Carmen no, trabajé en una época. Con Nito Artaza. Con Nito Artaza, Cheruti y Moria, que bueno, los amo, los adoro porque fueron genial. Moria fue espléndida conmigo, siempre fue una mujer maravillosa y siempre estoy agradecida porque fue muy buena compañera. ¿Te sentiste bien cómoda bajando con plumas? Sí, me sentí muy cómoda esa vez. Sentí una caja, ¿puedes bajar? No, ya no podes bajar. Y además, ella haciendo manequén, la escalera no le debe haber dado ningún miedo. No, no me dio miedo en absoluto y también es real que más allá de ustedes pueden hoy en día conocer muchas de las fotos mías como manequén, alta costura y todo eso, pero yo hice mucho traje de baño, ropa interior, bueno, mucho ropa deportiva. Entonces, al salir en un teatro de revista con menos ropa, no me intimidaba para nada. Y la televisión también estuviste en televisión, además de conducción, estuve actuando. Sí, estuve actuando, pero también hice conducción con tendencia. Con tendencia. Ese programa me pareció genial. Invierno Foxford, que también era la nieve, todas las actividades que podíamos hacer en la nieve. y me encantó porque llegué a bucear en el canal de Beagle con los gendarmes, que eso me fascina hacer. ¿Esto más por los gendarmes o porque canal de Beagle? No, no. Bueno. Bueno. Bueno, cada uno. Claro, distintas formas. Pero hay que meterse en el canal de Beagle. ¿Qué te parece? Claro, y con los gendarmes. Es un huevo de Pascua que está como abrigado, ¿no? Como que se abrigó el huevo, mirá, a pleno. Podemos romper el huevo. Este lo vamos a romper ahora, Ingrid, además. ¿Sí? Ah, yo lo tengo que romper. Es el momento, señores. Con la mano. A ver. Con la mano. Con la mano. Con la mano. Me gusta casi que nos estamos... Me mira la carita, ¿cómo es? Da miedo, da cosa. Bueno, ahí vamos. El ojito. Ojo al vidrio, no muy fuerte. Cuidado al vidrio. Cuidado alemana, cuidado alemana. Esta tiene pinta de tener... ¡Vamos todavía! Agarre un pedacito. Laura, de figurada, porque era el que se lo llevaba. No importa. Hay otros. No, no importa. No importa. No importa. No importa. Bolsita de nylon y así lo lleves. Bueno, no me contestás de la pregunta. Comé chocolatito, tomaste un poquito de agua, contéstame. ¿Estás enamorada? Sí, estoy en pareja con Martín. ¿Con un marplatense? Me han dicho que es un marplatense de la industria textil. Me dijeron... Porque yo lo conozco, pero bueno. Gran persona. ¿Algo cerca para contarnos? ¿Alguna actividad que la gente te pueda ver? ¿Los proyectos? Bueno, la peli, ya lo dijimos. ¿Algo más? No, siempre, bueno, que todo el mundo sabe, por ahí no me ve tanto en televisión. Me encantaría, sí, volver a la televisión. Empezar a hacer algún personaje, alguna tira, alguna... Empezar a llevar la parte de la actuación a la tele. Porque después de esta película como que me interesó mucho y me sorprendió verme actuar. Qué lindo. Pero sí, sigo viajando al interior, conducción de eventos, de fiestas populares. Amo las fiestas populares, adoro. Te encanta. Me gusta. Bueno, ahora en mayo, Silkei hace su gran desfile. Claro. De 40 años. Es una marca argentina. Siempre me gusta decir que es un producto argentino. Son todos productos de cosmética capilar y que una marca argentina haya viajado con ellos al mundo. Porque viaja a Seúl, a París, a Alemania, por todos lados. Es una marca argentina que está con las grandes marcas de afuera. Espectacular. Maravillosa. Bueno, gente, nos tenemos que despedir un placer, de verdad. Muchísimas gracias. Nosotros en realidad nos despedimos ya hasta el lunes, ¿no? Porque mañana no va el programa. Tenemos todo el fin de semana, Semana Santa. Que es una fecha especial. Lo sabe más allá de que uno sea creyente o no sea creyente. Es un buen momento como para hacer introspección. Se habla de la palabra recogimiento, de mirar para adentro, de estar un poquito con uno mismo. Es algo que uno puede hacer más allá de la fe que tenga. Digo, y quizás vos no creés o no sos religioso, pero hay que aprovechar las energías. Es un buen momento para pensar y poner intención en que, qué sé yo, muera todo lo malo y renazca todo lo bueno. Aprovechen para estar en familia, pasarla bien. Y el próximo lunes estamos de vuelta aquí todos juntos, ¿o no? Sí, en familia, reconciliación, resurrección. Es verdad. Tenemos una semana nosotros muy especial, así que la vamos a compartir con todos ustedes desde el corazón. El próximo lunes estamos de vuelta aquí a las 11 en su moneda para hacer mañana nuestras doradas... ...segunda temporada. ¡Shhh! ¡Sí! ¡Vamos!